Intentando que no disparan en defensa propia ese vato, güey. Que no tiene estrellas, güey. Estrellas que tire a Beats y lo chillaba. ¿Quién va a ganar? ¿El chilita? El que no pierda. Bueno, puede perderlo a ver. Vamos a ver el primer match. Vamos a ver al Bob, gordo. Ay, eléctrico, Mr. Tondo. Pum, pum, pared. Viene ahí la fintilla. Onde, eléctrico de nuevo. ¿Ya se va a acabar ahí? A ver. No, no. Dios santo. Empezamos el primer round, primer match. Perfectillo. Ay, güey. No, vamos a tener que hastear porque ya está sentado. No, está bien. Sí, los pavos. Viene ahí el single snake. Se va poniendo a hacer algo. Contra el Gehachi. Bien, le quito el perfecto. Ya casi me da barra. Viene ahí. Que el launcher no mames. Ya casi tenía combo con pared. Ay, a Dokken. A Dokken otra vez. Overhead bien cubierto. A Dokken de nuevo. Chao, vete a la verga. Hazte para allá. Hazte para allá. A la verga. A la verga. Hay una esquivada. Pum, pum. No está intencional, pero... Pum, pum, pum. Ahí va, ahí va. Y se lo llevó tres, los tres rounds. Tendró a Grey. Chester, qué chingados. ¿Qué clase de Guilty es este? No, tengo la más mínima idea. Se fue bien rápido. Ya llegó el Grey Udo. Ya está a punto de llegar, ¿no? Sí. Ahí está la vueltecilla de una cimenta. Ok, yo vi que lo mandé para otro lado, güey. No, me lo mandaste a Loxo, güey. Dile que se te haga una Coca, güey. Ah, ya creo que ya le digo así como que no. Sígale. Sígale. Uf, low. Ah, la madre. Qué madriza. Le está dando a Mr. Tondo, güey. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, no lo ocupaban. Qué bueno que no lo viste. Era una masacre bien horrible. Viene ahí tomando distancia. Ah, la perra. Ah, ah. Qué buena movilidad tiene el Tondo con el Saihachi. Ok, güey. Echando el gasco, güey. No, güey, no, mames. Ya, este es match point para Mr. Tondo. Yeah, yeah. Ya, ya me llegó bien. Ok, ahí. Cargado a ese barcazo, güey. Mr. Chingo, nomás se le vieron así como que destellos. Sí, puede dominar ese round. Porque si se lo lleva, pues no le va a ganar ningún round, eh. Venga, venga. Y ahí va, ahí va. Venga, gordo, gordo. Gordo. Ay, güey. No, güey, miren. Se llevó un round, se llevó un round. Se sigue brigando nomás para sacarse la espina. Llegó Mú de Arias. Pero prieto. Se fue con el 3, 3, 3. Ay, carajo. Gracias por el follow, mi querido Lemus Alexander. Ay, ahí se fue. 2-0. A favor del señor Tondo. Tondo, mamalón. Bien ahí, quitando los controlcitos y todo el pedo. Bien ahí, estamos acá. Me compi, pinche. Increíble. Ya se está durmiendo. Está dando bajón el güey. Y no hace nada, güey. Está bien feo ese pedo, güey. O sea, me va a dar más sueño, cansa. Qué es lo rico, no sé. Ahí se va, mamá. Voy a alcanzar a jugar mi match antes de eso. Pero bueno, vamos a ver quién sigue en el siguiente match. Ahí le chuchín contra... No sé quién chingaba. Ahí estamos viendo el mascherino que estuve chingue, chingue. Me disculparán. Pone y pone gorro, pero creo que de algo sirvió. Llevábamos 50 dólares con 51. Recaudado. Más lo que se juntó. Los 500. Muy buenos. De lo que se juntó, en efectivo, es 70, 20 y 10 a los tres primeros lugares. Y matcherino solamente es 70% al primero y 30% al segundo. Entonces, el primero y el segundo se van a ir bien cuajaditos. El tercero, pues, ya he perdido un reembolso ahí. Se lo va a llevar. Todavía pueden seguir apoyando los que no saben cómo funciona. Es nada más entrar a cw.gg diagonal tequenazo. Les decía, pueden seguir apoyando con el botón contribute. Los cupones ya no los sacábamos de buenas. Pero todavía quedan en complete sponsors quest. Solamente es darle click. Cada una de estas, como aquí lo dice, aportan 10 centavos de dólar al pot. Y 5 se vienen para la casa de perdido. Ahora, no nada más tenemos esta pantalla. Si le siguen dando aquí en next, aparecen todas las demás que pueden ayudar a completar. Las de YouTube ya funcionan, ¿verdad? Sí, las de YouTube ya. Nomás eso se me pone rejaga y no quiere jalar. Y ya, de esa manera pueden apoyar el pot de este, de cualquier otro torneo. Tal vez próximamente en Thunderstruck. Sí, esto es un torneo, ven. Disculpe la interrupción. Para hacer que... Sí, eso. Para hacer que el pot crees que esté más jugoso todo el pedo. Sí, a huevo, cabrón. Oye. Como el vato del Vampire Savior, ¿verdad? Que soltó, ¿qué? Casi 30 dólares, ¿verdad? Y dijo, no, menos para que se ponga bien jugoso. Y, ala, verdad, verdad. Oh, tenemos a la mascota ahí en Raider Rock. Qué bien. Ay, cabrón, me la voy a comer. Muchas gracias, mi Paquito. Ay, qué dolor. Bueno, hay que reconocer que este, el muchacho de rayas, con suerte de Freddy Krueger, fue el que ganó Tomb Raider, ¿verdad? Sí. 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 Se quedó en segundo en el Nacional. Se quedó en segundo. Y Leviathan, el muchacho de lentes, que es la primera vez que lo veo. No sé cuál es su potencial increíble. Y también ganó el último Big Bang. Ah, sí, es cierto, también ganó el último Big Bang. Sí, pues, quedó primero él y segundo Ana. Ahora Shoyu. Ahí, Fireplay, la chingada. Está jugando en la otra estación, que en Chuchu y el bombero. Ay, se tiran un chingo de mierda, pobrecito. Freddy, güey, Champions League. Pues, venga, el primer match. Ah, el Giz Jobs le agarró a los Ganry. Empezando muy bien ahí. Fíjate que nunca había visto que alguien jugara con ese modo. Güey, pues, es que se va a tocar con todos, güey, creo. Ah, bueno, eso es cierto. Ya va para perfecto. Ah, el agarró los calzoncillos. Ah, la mierda, güey. Viste, cabrón, no mames, no sé ni qué hace eso, madre. Ok. Qué poj onda, ¿no? Pues, aprovechando esa ventaja, este personaje poco conocido. Ah, qué buen mix-up ahí. 50-50. Nada. Bien, ahí, provocando low profile. Se va a llevar el primer este round. Ah, dropea, no, y ahí está. Un trade. Round 3. Fight. Oh, pinches manazos. Ándele. Qué ágil es ese gordo. Ah, ya déjalo. Oh, ¿viste la panza? Ah, imbloqueable. Sí, va a acabar con agarre. Bien ahí. Con el ex, que no sé cómo se llama. Con el ex, hija, huevo. Ah, qué fue ese pinche movimiento. Como un parri, güey. Lo debo, sí. Se dio de merga. Contra para arriba, pero se dio con más. Bien. Y está un round-up para llevar el pinche merga. Ahí va, ahí va. Cabeza. Son muy arriba esos golpes, pero pues creo que están logrando conectarlos bien. ¡Uno patado por abajo, ándele! ¡Ah, manazo! Pinche que se traba un de padrastro. Ay, rematch en corto. ¿Qué se pone uno, señor? ¿Qué pedo? Por favor, Gis. Vamos a ver cómo... ¿Cómo Leviathan lo puede hacer algo? Sí, serio. A mí se ve mal, es difícil, porque es un personaje que nunca he jugado. Así que, posiblemente Leviathan también tenga ese problema ahorita. Pero, da tanta experiencia que puede ser una jugada. Está bien raro ese mono. Sí, o sea, qué verga es ese fue eso. Es una pinche vuelta de panda. Se despertó mal al vato y le pegó. Ahí está, pero no. Me da un resbaladilla. Ok, güey, no. Pinche que acá se hace ver. Más normal. Pero bueno. Tomando esa ventaja de que es un personaje raro. O no común. No mami. Ay, Leviathan despertando ahí, tratando de hacer... Excelente parry ese raro del marrano ese. Ah, me lo pescó de espaldas. Otra va para allá. Ah, inbloqueable. Ah, bien ahí, levantándose. Con patadas. Uy, ok. Excelente, es hitbox. Y ese golpe ex. ¿Dónde le tolo, panza? Eso se llama rage drive. Ok, ex. No, no son ex. Son rage drive. Y nada más tienes uno por round. Viene evadido. Ándele, ándele, ándele. Un agarre, un agarre. ¡Oh! Parry, parry. Sí. ¡Oh, hombre! Ándele, mano vieja. Mano vieja. Está bien, no había visto esa alimnación. Ah, T-Hawk. Al lado. Tampoco me irá para... Venga, en el siguiente match es Julian versus Kuku. No sé quién es Julian. Greñas. ¡Oh! ¿Quién? Señor Aries, güey. Contra... ¡Oh, trae su cajita de zapatos, mamalona! Está sacando la grasa. Va a empezar a humectar. Ahí los engranes del... Del stick. Oye, pues, está bueno el mundo. Cabe destacar que ese match, el Kuku ya se lo sabe. Porque le ha estado cayendo el Greñas. Con Spyro, Greñas. Sin miedo. Ya es por ese like, Wizz. Wizz va a dos. Los que andan ahí en el chat y ven que el Abel se equivoca en algún término, y me lo corrigen, por favor, para que vaya aprendiendo. Sí, porque la verdad no tengo la más mínima idea de nada y creo que me van a empezar a usar para esto. Pero ahí se aprende. Lemus, si sigues por aquí, sí, este es un torneo en Monterrey, Nuevo León. Y... No sé dónde eres, pero... Aquí andamos. Este... ¿Tú juegas este juego, men? Y bueno, estamos ahí. Me acaban de informar que estoy a punto de irme a Losers. Porque voy contra el que gane de ahí. ¡Quédalo! Qué buena suerte tengo para los torneos, güey. Neta, güey, siempre se te pasa. Desde ahorita te nombro CDW Greñas. Ya chingados que te saluda, pinche Isidro. Estás aquí a la vuelta de la verdad. Sí, Celso ya participó, fue el primer match. Y este... Pues se fue 2-0. Pero siguen luces. Sí, Celso ya... Ay, ese camarada ya valió. Saludos para el Tex aprovechando. Ah, la... Siempre saluda. En todos los streams, para la buena suerte, hay que mandarle saludos al Tex. Y nace... CW Breñas. Contra CW Cucu. Lo acaba de comprar de nuevo, pues... Porque sí. Le trono toda la espinilla. Tiene ahí tomándose la distancia cada uno. Vamos a ver un base de periodo de algo más parejo. Oh, eléctrico. No me la bajó en un chingo. Yo he visto a CW Cucu practicando ese pedo. Ay, güey. Si hubo pared, 54% de daño. Pero contra Raven. Ay, qué dolor. Cuando me lo pegas este, güey... Cuando CW pelea contra Raven en training es porque está mandando mensaje, jefe. Ahí lo más le digo el dato. No, hombre, no se usó a fuego, se murió. Se murió. No hay ojos. Sí, tengo entendido que varia gente de aquí, de Monterrey, va para... Japonagua. Japonagua. Ándele. Ah, muy bien, Lemus. Muy bien, ahí está volviendo en Japonagua. Sí, cargado. Buen eléctrico ahí. Bombillo leve. Pared. Excelente ahí. Ahí que quedó en Churuquia. Sí, aquí anda Luciano. Pero todavía no le toca. Creo que está jugando off... No, no está jugando off. No, no está jugando off. No, no está jugando off match. Parejo, como habías dicho. Sí, ahí a uno de uno de perdido. Sí, aquí está el Chano. Chano bueno. Chano bueno. Qué bueno es el Chano bueno. Ándele, pa' la esquina. Parecita. Ah, se sale muy bien ahí rodando. Oh, ese patazo, Super Plus. ¿Dónde esa madre si pen counter baja como 10 kilos, güey? No es posible. Todo el vuelo que agarra, güey, va a tocar esos 5 kilos. Pero bueno, ahí va Cucu. Con otro combo. Al Chano le bajé la mitad con esa patada en race, güey. Pinche contrasote, pum, no me lo hasta le dolió al cal, pinche. Ya le estaba saliendo otra bola ahí en la cabeza, güey. ¿El Cucu haciendo wave dashes? Ya, no, el vato no lo has visto practicar en su stream, güey. Me quiere verguear. No, el Cucu se me ha tirado mucho paro acá de training partner a todos los marches. Ah, bien zafadito. Ah, eléctrico. Ese combo lo ha practicado siempre. Y sí, se nota, güey. 40% de daño. Y le faltó, güey. Oh, ándele. Brock Lesnar, baby. Brock Lesnar. Ah, pared. Ande, perro. Güey, se vio bien destructivo ese pinche agarre. Y bueno, pues está bien parecido este pedo. Último round. Primer match. Ay, bien bloqueado. Ay, casi lo agarra con DDT. Papa Pared. Finisher. Nada. Ahí lo mantiene. Ay, eléctrico. Ay, rompe, rompe. No, rompe el balcón. Ay, se zapa. No, contra lona. Pues está en race, está en race. O sea, un bien confirmadita. Ay, 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 no, me lo va a hacer la cangrejiña. Cangrejiña. Ay, no, hombre. Tapatía. Ay. Ay, no, hombre. Ay, se zafó. Ay, es viernes de Arcar Kings. Ay, por poquito la cangrejiña, güey. Me dijo parejo ese pedo, pero más que ahí acabó el combo que este güey quiso hacer un reset o qué. No, se me hace que no, no alcanzó a hacer el comando al último. Porque ya le hace la cangrejiña y ya vale a queso, güey. Y va a comer muy long rage. Ay, se zafó. Pero bueno, empezamos este segundo match. Con una ventaja de Kuku. Ay, reguilete, viejo. Vamos que agarre, que baja. Saludos, pal Mario. Ay, la mierda, güey. Che, piso está bien duro. Puro mármol, viejo. Bien ahí, por abajo. Ay, golpe medio, bien, pero se va agachadillo. Qué chita ahí, es leve. Ven, con el jaguar step. Uff. Cando se reía el counter, pero... Oh, más voladoras desde la tercera. Sí, baja un chingo también. Ándele. Chingo. Bien, el Kuku ahí. Eso. Facebook y Twitch nada más. YouTube lo mando en video en demand mañana o pasado. Bueno, aquí el Chano me está mandando un mensaje que le diga a un vato que le dicen en la ardilla que se vaya a la verga. Dice Chano. Atentamente. Atentamente, Luciano. Saludos cordiales. Lo bueno es que es el Chano bueno. Es el Chano bueno. Si alguien va al Oxxo, dígame, porque tengo ganas de una coquita. Si alguien va a comprar flautas, también me avisa. A la verga. Ay, vemos que el Greño se está reponiendo. Ay, que se vaya uno a uno, porque quiero seguir viendo este match. Está muy bueno. Está chido. O sea, te voy a decir que nunca sabes cuánto va a bajar. Ahí dice que era puniciable. Era puniciable ahí. Oh, mira. Oh, no, Brock Lesnar. Su madre. Oh, ¿sabes qué? Me estoy equivocando, Brock Lesnar. Es Goldberg, güey. Goldberg hacía ese. Los ponía acá para arriba y lo... ¡Óndele pum! Suele. ¿Qué onda, Paco? Ay, piche Paco culo que no viene ya. Se presea. Se presea bien duro. Ah, pero dice que se va a presentar a ganar el de Xavier. Dice que a ti también te miras, el Paco, güey. Yo no sé. Greñoz empatando. Oh, Greñoz empatando. Uno a uno. Ay, debo luego, porque están calentitos. No, como yo fuera... Ay, no. Qué pedo. Ven, Betty. Ay, tan divino. Ven ahí. Oh, el Cucu zafándose siempre. Uy, no alcanza. Ahí está, bro. Goldberg. ¿Dónde, perro? La verdad que tronó todo, güey. Quiropráctico. Y la chingada, güey. Está Wi-Fiando mucho el Cucu. Oh, ese low. Bien ahí. Oh, qué bueno. Confirmo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Bien ahí. Ingas, perdió ahí el tiempo. Vamos a ver si se aprovecha. Rayshard, nada. Rayshard, se va a agregar, se va a arriesgar. Ay, ay, ay. Uy, pinche cachetada. Vamos a bailar la bamba. Uno, dos. No, me cagre, giña. Ay, enderezada de cuello. La espalda. Ay, de los cervicales. Oh, maroma vieja. Oh, es la pata que te di, está con madre. Me baja como dos kilos ahí. Lo agarra. Ándale, por abajo. Oh, Seven Guns of Letters. Ahora, match point. Match point para Grey Yucas. Oh, eléctrico. Oh, viejo, loco. Saludos. Cable guy. Ándale. Oh, 57.2%, güey. Lo he visto. No, hombre. Ay. Para que le den un tirón. Sí, sí, sí. Ese Cucu, ándale. Ah, eléctrico, muy bien. Ya se fue, ya, ya. Se fue. No se fue. Ay, sí, se fue. Oh, le voló el pinche. Bien, la volada, güey. Dame un abrazo. Esa patada la he usado mucho así como para mantener distancia. Es muy bien ahí. Si la están, así como para cada... Está haciendo muy buen uso del Jaguar Step. Es lo que está haciendo el Greña. Bien, de que gire y el Cucu tiene que saber si viene patadilla o si nada más es distancia o qué pedo. Cucu. Confirma ahí por parte de Cucu. Lo espera. Bien. ¡Oh, y vuélale! Chiflador. Ay, ay, ay. No mames que se van a más point. No mames que se van a más point. Rayshard. No he visto ni un Rayshard. ¡Ay! Se va a zafar. ¡No! ¡Bombe, güey! ¡Pinche Greña, güey! A ese pinche patadón en counter le dio toda la ley, güey. Pobrecito el vato que le toca el Greña hace la que ingas a 20. ¡Le toca el guama! Dale guama ahí. Yo le pico a los controles. Chiflador, fue un placer conocerlos. Cabe aclarar que de esto depende si Greña sigue o no en CDW. ¡Oh, te estás pasando de verga, güey! No corriste a Mario cuando te ganó el Big Bang. ¿Qué vas a correr al Ganius que acaba de ganar la Cucu, güey? Para jugar la membresía. No seas mamón, güey. Es primer match. Primer match para jugar. Primer match de CDW, Greñas. Ya se juega la pinche membresía. Ah, ese es mi cable. Gracias, Luis García. ¿Puedes follow? Follow, follow. ¡Uh, mi querido Luis! Saludos a los también ahí. Andamos muy perdidos con el pinche match, por eso no vivimos, güey. ¡Qué pedo! Yo le vi el saludo hace rato, güey. Era guapo. Ok. Adiós. Voy a buscar el stream. Adiós, mi querido Rock, adiós. Es que me estoy cayendo duro. ¡Ay, güey! ¡A la madre! Están cayendo los micrófonos. Y los micrófonos. Tenemos acompañante de lujo ahorita en el stream. Nuestra queridísima campeona y de gran nivel nacional e increíble, mi querida Ana. Chulada de mujer. Aquí la tenemos en el stream. Gracias por el follow, Rax. Denle follow a su página, denle follow a todo. Jueguen Tekken, es lo que tienen que hacer, jugar Tekken. Vamos a tener a Yurian contra Guama. Bastardo. Apenas es el primer match de CDW, de Greñas como CDW. Y Guama ya le está jugando. Algo, manche, yo no sabía que era CDW. Le acaba de poner el pinche Guama y le dice que por este match ya se está jugando la membresía. Así de huevo, el pinche Guama no aguanta nada. Le digo, en Big Bang, no, le ganó, Mario lo eliminó. Le digo, no lo corriste, güey. Ya quieres salir de correr al Greñas en la primera. ¡Uh! Ya, no torneos, no. ¡Uh! Sí, lo corrió. Vamos a ver, de tantos streams, de tanto training, todo lo que va a aplicar Guama. Vamos a ver. Agresivo, primero. ¡Uh! Ya lo agarró con reguilete, ya valió queso. Ahí tiene que masear puños para quitarse un poquito de daño, pero como que no. No triunfa. ¡Ah! Ah, dale Guama ya, anda picando ahí. Como que anda nervioso, Yuria. ¡Oh! ¡Golbert! ¡Oh, pum! ¡Ay, mero! Ya quedó. Saludos, UBC. Nos vemos el 29. No sé en dónde, pero ahí nos vemos. En Ciudad de México. Es Unlimited. Tenemos torneo en Ciudad de México. ¡Excelente! ¡Oh, pinche plancha vieja! ¡Óndele! ¡Oh, hay otra desde la tercera! ¡Bum! Buen confirm. Despacito. ¡Drompeando el combo! ¡No, no, no, no! No, Overhead. Jaguar Steps. ¡Oh, esa patada baja como dos kilos! ¡Chingos de whiff! ¡Chingos de whiff dos veces! ¡Ahí va! ¡Con vaso, con vaso! ¡Ah, es el que estaba practicando! ¡Ay, venga! ¡Te he visto hacer un stream como mil millones de veces y me sales con eso! ¡Ándele! ¡Ya murió, ya murió! ¿Se fue? ¿Se fue? Bien, sí se fue, ahí se fue. Tiene tan nervioso cuando mira sus ojos, mira sus ojos, están llorando. Esa patada está con madre, baja un chingo. ¡Maseale, maseale! Porque tienes que zafarte de esa madre. ¡Oh, cangrejiña! ¡Ay, no, hombre! ¡Oh, la tapatía, güey! ¡Vieja, no, hombre! ¡Pegó las costillas! ¡Péngase las manitas! ¡Uy, sí le entró completo! ¡Hombe, güey! Blue Demon se cae a un pendejo. ¡Oh, ese pinche side step! Debe haber muerto y dropeó el combo. Sí, dropeó el combo. Sí, sí, le vi que tenía potencial ahí para dar más daño. ¡Oh, aceitados! ¡Esa pinche patada volada tuvo con madre! ¡Hombre, donde le pegue! ¡Pinche, alguien le quiere pegar con esa madre porque baja un chingo! ¡Ay, ya tenía el launch, la desperdició! Está bien, ahí va, ahí va. Está medio reñido, como quiera. ¡Ey! ¡Pelea de bajesa! ¡Combazo, combazo! ¡Ah, dropeó! ¡No, hombre, pinche guama! ¡Ay, se quiso hacer! ¡No, ya te reí, se pinche! ¡Es que igual le va a pegar y sabes... ¡Uy, es menos veintitantos! ¡No, no hacía huevo! Está bien, se lo lleva con el agarre. ¡Quítate, quítate la pinche chingada! ¡Oh, qué buen agarre! ¿Yágua? ¡Ahí va, combazo! ¡No, lo vuelve a dropear! ¡Un poco nervioso, guama! ¡Ándele! ¡Ahí va, combazo! ¡Nada! ¡Uy, el chiflador! Tiene posibilidad de cerrar... ¡Ja, la plancha! ¡Le va a hacer un... ¡Oh! ¡Cangrejiña! ¡Uh! ¡Inbloqueable! ¿Cangrejiña? ¡Oh! ¡Uy! ¡No se agache! ¡No se quita el agarre! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué no te... ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¿Por qué güey feas, guama? ¿Por qué güey feas así, hombre? ¡Chingado! ¡Piérdele el respeto, pinche guama! ¡Jejeje! ¡No, también bárbaros estos cabrones, hombre! ¡Botai, chido! ¡Round 1! Yo creo que guama... Con que confirme los combos ya tendría bastante ventaja en este match. ¡Andale! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí va con vaso! ¡La corrediña! ¡Con agarre, vámonos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Andale! ¡Oh! ¡Combo viejo! Por abajo... ¡Oh, pinche patadón en la jeta, hombre! ¡Andale para que se aliviane! ¡Ay! ¡Chiflador, nada! ¡1, 2, low, bien! ¡Con viño! ¡Para orilla! ¡Ay! ¡No, no está dejando hacer nada! ¿Va a hacer una P? ¡Nada! ¡Ahí va! ¡Maldición del comentarista! ¡Por abajo! ¡Va por abajo! ¡Ya huevo! ¡Y match point para greñas! ¡Ya match point! ¡Y ya se le fue su... ...su suscripción de CDW! ¡Le duró poco! ¡Ah, mi guama! ¿Por qué me haces esto, guama? ¡Híjole, imploqueable! ¡Esa empanizoira! Que está en el lado de abajo y se escribe para una vez y para el otro. O sea, empanizado. ¡Oh, pechazo! ¡Venga, guama, venga! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ronciño, ronciño! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Está buscando agarre, obvio! ¡Oh, gol! ¡Ay, hijo de pinche madre! ¡Ay, coscorrón viejo! Si lo termina bien, ya murió. ¡Uh! ¡Lo dropeó! ¡Ah, le faltó tantito! ¡Ah, Rayshard! Tratando de provocar el mayor daño posible. No es lo óptimo, pero ahí va. Se va a levantar con patín ya. ¡Ay, ya huele! ¡Qué bonito, tío! Todo por abajo. Bien hecho ahí. Ya se va, Greñas 2-0. Y ahorita es igual y Chano Suke y Tamer, aquí. ¿Tamer? Sí. Y Chano Suke. Chano, Chano Suke. Chano contra Elizauro. Bueno, y yo ya voy a pasar aquí el micrófono. Ah, si quieres, no, ahí nomás déjalo. Ah, sí, aquí está Francisquito. Ah, bueno. Ya váyanse todos de mi torneo. Aquí les voy a dejar a Francisquito. Gracias, Ana por estar aquí con nosotros. Ahorita no creo que sea la primera ni la última vez que te veamos ahorita. Bueno, bueno, probando. Estamos, estamos bien. ¡Qué chino! ¡Ah! ¡Córrele, güey! Ahí estaba. Pues te tocó como uno bien perro, güey, el pesete. No, sí, ya, conozco al señor tondo. ¡Ah! Güey, ¿y lo que pido con ese pinche Honda, güey? Está bien raro, güey. ¿Quién es? ¿El Ganryu, güey? Sí, güey, casi. ¡Shingo! ¡Shingo Snake! Este, sí, está muy perro, ese vato. Casi es mucha caja de sorpresas, más que nada. ¿Se maneja chingos de personajes, güey? Es un match que casi nadie, pero pues bueno, allá anda al parecer. Sí, el vato. Trae chingos. Ya tenemos a mi querido chingosnake aquí. ¿Cómo estás, señor? Amigazo. Bienvenido. Bienvenido ahí, estamos ahí tirando chingos de desmadre. No me sé las pinches terminologías en el juego porque no me sé todos los movimientos de todos los monos porque son un chingo. Ah, sí, no, repertorios, casi nada. Sí, no. Cuál es que el mínimo para los movimientos creo que son más o menos 60. Y luego de eso, tú, si cada mono trae un stance, y en especial Leigh, el que vamos a ver ahorita. Ese pinche mono borracho, está igual que el que lo maneja. No, hay esperanzas, esperanzas. Se viene una sorpresita, igual el mordo. Se le mamaron al tafer. Qué bueno que hay representación LGBT. Viejo gay. Creo que el RO tiene un torneo también en los próximos días, ¿no? Ah, RO, si tienes algún torneo, tienes algún anuncio, puedes hacerlo aquí por medio del estreno. ¿Algo así se llama? El RO el 29 de marzo, en Ciudad de México. Para que nos mande los datos y darle promo también. Así es. Ahí es Roichi de Perú. ¿Eh? Roichi de Perú. ¿Él es? ¿El ROichi, sí? ¡Oh, my God! Tenemos gente increíble, güey. Internacional, güey. Y nada más estoy viendo una madriza que le está dando el tamer al pinche Chano. ¡Ay, bardo, punto! Al puro estilo UFC, güey. ¡Ah, ándale, va a irse para arriba! Para arriba, pero tenemos... Güey, está abusando, güey. Manera horrible, güey. O sea, Chano, en México, no tiene que ir a trabajar el 9, güey. O sea, está siendo violado, güey. O sea, no, güey. ¡Ah, ándale, estamos presionados al pobrecito! Eso, eso, pégale, güey. Está bien grande, dale en su madre. Por lo que hace el launch, güey. Gracias, gracias por el link, tú, mi querido Ro. Ah, muchas gracias, señorito. ¡Qué buena madriza, güey, contra la pared! ¡Qué buena la pared! ¡Oh, y lo va a aventar para arriba! ¡Nada! No lo va a dejar salir. ¿Lo va a aventar para arriba? ¡No! ¡Ay, chiflador, nada! ¡Oh, güey! Y así de rápido se nos va. ¡Sí está conectado el control! Así de rápido se nos va en la primera match. A favor, señor... ¡Eh, pégale, pinche Chano! ¿Estás defendiendo la casa, qué pedo? Y te están poniendo una chinga en tu casa. ¡Hombre! ¡Oh, qué buen combo, güey! Lo llevamos otra vez a la pared. No me había tocado ver jugar a Tamer, güey. Para mí siempre ha sido un hocicón, güey. Pero juega bastante bien, güey. O sea, tiene bien caladito su mono, güey. Ah, exactamente. Bastante parecido por parte del señor Murdoch, pero no se ha dejado ver. Hombre, baja bastante ese pinche monote. Míralo. Desconchabado. Bien, güey, fiado. ¿Y qué? No, no, continúa el combo. Haremos un throw. No lo quita. ¡Qué excelente! ¡Ay, baja el señor Tamer! ¡Otra vez! ¡Ay, contra Lona! La garra de Undertaker. ¡Ah, Semyon! El Ray Char, pero... ¡Oh, sí, güey! Bueno, sí, va a bajar. Está desesperado, está desesperado. No sabe qué hacer. Y, bueno. Buen daño por parte del señor Sonsuke. Pero fue en manos, señor. ¿De qué sirvió? ¡Dar de mí lo mejor! Continuamos. ¡Qué pinche chinga! ¡Ándele! ¡Qué pose de grulla! ¡Pose de grulla, güey! Daniel Sands le dio clases. ¡Oh, la madre está mareado! ¡Sí! De nuevo lo quiere llevar al control de las cuerdas. ¡Óndele! ¡Combo! ¡Pom! ¡Excelente combo! ¡Pom, pom! ¿Sí lo lleva a la esquina o no? ¡Casi! ¡Ay, lo...! ¡Ay, lo...! Quiere hacerle al borracho, no la puede aplicar. ¡Oh, me duele! ¡Todo a las cuerdas de nuevo! ¡El señor Lay en peligro! ¡Ay, esa...! ¡Arrastrada! ¡Oh, ese fue Mixon! ¡Oh, se vence esa porra! ¡Buen break! ¡No creo que le pegué! ¡No, me duele! ¡Se murió! ¡Excelente el Rage Drive por parte del señor Tamer! ¡2, 0! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy, muy buen personaje, muy buen match desempeñado ahí por parte del Tamer. Y nos sorprendió bastante con ese Marduk. ¡El Marduk! Oye, ¿y luego cuándo sale el pinche Sagat? Sagat, el Fukubam. Tiene un pinche nombre bien raro, no lo sé pronunciar. Fukuram. Fukuram. Creo algo así. Bueno, el Fuku. El Fuku, ese güey todavía no tiene fecha de salida, pero dicen que más o menos para primavera, más que nada. Ah, ok. Primavera, si es que no subieron alguna cosita otra vez. Así es. Sí, bueno, ahí tenemos. Este torneo es aquí en Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. México. Hola, a ver, hermano. Para toda la gente. Todo, todo. Diga, llevándolos a ustedes directamente desde CDW y desde la sede desde CDW. Cuando estuvimos en Big Bang, ahí les dije que íbamos a empezar a jugar Tekken, pero como que no nos creyeron. Al Guanajuato. Y Ana, ahí viene. Es el siguiente match. Mira la cara de preocupación del camarada, güey. Es como hay que, no, güey, no me hagas esto, güey. Es camarada. De hecho, nada más, el men no quiso inscribirse, yo lo inscribí. Ay, dolor. Dolor. Más hizo. Pero no se preocupe, aquí todos aprendemos. Sí, a huevo, güey. Ahí está Ana, mi querido Rom. Hola, güey. Ah, sí, güey. Se me van las cabras, güey, ahorita, güey. Y eso que aquí vivo a dos cuadras, güey, no mames. Dos cuadras. Sí, pues estamos aquí a pesar de las inclemencias del frío. Porque sí estaba un poquito... Sí, tuvimos que cambiar el stage porque en casa de rojo hubieran estado todos tiesos al final. Sí, paletas por todos lados. Pero bueno, aquí andamos. Ya más tenemos las configuraciones principales. Y... Arrancamos. Arrancamos. Bueno, creo que ya es un clásico por parte de la señorita Anya de la parte 1. Ahí viene un anuncio de mi querido como jefe. Y otra vez, no me canso de agradecerles a todos los que se dieron el tiempo de hacer las quests, de meter los códigos y todo ese cotorreo. Llegamos a 50 dólares con 51, pero todavía no los cerramos. Entonces, si alguien anda por ahí y no ha hecho las quests, porque los códigos ya se nos acabaron, solamente es darle a Contribute, Complete Sponsors Quest, darle click a cada una de las tareas, que tenemos más páginas aquí abajo. Nosotros ya las hicimos todas y ya aportamos todo ese pequeño efectivo, pero entre todos se juntó bastante. Muchas gracias, señores. Es la manera de usar Maccherino para este y todos los torneos. Si alguien quiere hacer su propia cuenta de Maccherino, pues ahí me busca y ya lo voy guiando con quién tiene que ir para conseguir la suya para sus eventos. Nada más recordarles que los organizadores de torneo no se pueden quedar con un solo dólar de eso, ni un centavo. Todo es para los players. Si no, nos banean y vale más. Y vale 10. Sí, repartido. Tondo, tondo, tondo. Tondo, allá anda. Ahí te lo revela los nombres. Bueno, empezamos con Vicente. Usando a Puma y a Anya, usando a Tsuka. A Tsuka, sí, a Asuka. Oh, Pocus. Nada más para presumir, la señorita Anya fue, creo que fue tricampeona en todos estos pasados. Bicampeona. Bicampeona. Entonces aquí tenemos un pesado. Bicampeona y luego el Thunder lo ganó en Giz y luego este... Hasta ahí. El Big Bang. Ah, el Big Bang. Ah, quedaron primero y segundo respectivamente, Giz y Ana. Ándele, counter. Pum, 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 pum. No permitiendo bajar ese pobre Kung. Ay, pared. Ah, bien, recuérdame el recovery. Cuento, Rukki. Ahí, ya, esto la barra. Vicente intentando rompear. Lo vuelvo a levantar. Sigue el combo. Lo que llevar contra la pared, pero no se deja el señor Akunic. Leve. Muy leve. Vamos, pues. Por abajo tu sweep. Uh, ese recover. Ese recover, ¿cómo se hace? Porque ahorita me pego un chingo de veces. Ah, la madre. No, pues. Cada mano tiene sus diferentes, pero... Creo que es con las dos patadas hacia adelante. Flip, flip, clon. Si mal, no me falla. Vamos. Akuma, Dimon Flip, no la llega. Dimon Flip, que no llega. Oh, Chacunetsu. Sí, llega. De nuevo a la pared. Y tremendo daño. Ay, ya no supo por dónde. Ya no dio lo duro, sino lo tupido. Y Ana se lo lleva fácil. Dos tres rounds. Tres, cero. Siguiente match. Tres más cuatro, así neutral. Tocando el suelo. Segundo match. Empezamos con low core. Intento castigar. No puede. No puede. Tatsumaki le cuesta. Hombre, bastante. Bueno, no mucho, pero pues ya está en la pared. Tendremos la pared. Cambiamos de posición. Excelente switch. Otra vez, otra vez. Hasta que pegue. Vamos, vamos. Estaban en un low game. Ah, güey. Güey, ese está con madre. Sí, está muy chidote. Gracias por parte del Sr. Negan. ¿The Walking Dead? ¡Oh! ¡Countershot, viejo! De vuelta a la pared. ¿Mix Up? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito se ve todo esto! Así que no drope nada. ¡Ay! Por debajo. ¡No mames! ¡Match point para Ana! Y Sintela está teniendo muy complicada. ¡Oh! ¡Bajo! ¡De medio! ¡Chúpala Mario! ¡Chúpala! No termino con su rique. Demon Flip. No, golpea. Dijo Chichín que se la pelas en Marvel 2. Dijo Chichín Mario. ¿Otro flip? Demon Flip. Vamos, vamos, vamos. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Aquí se acabó. Ya acabó. Adiós. Ana dejó el combo programado y todavía le extendió la mano. Extendió. Fue así, güey. Exactamente. Casi que lo hizo así. Una porción. Exacto. Ah, mira que bien. Les enseña que tienen que desconectar su control. Sí. Gracias, Ana. ¡Aprendan los de Dragon Ball! ¿Dónde están? Están allá, güey. Están rezagados allá al último. Viejos bofos. Viejos bofos. Aquí hay de todo, tenemos un poco de todo. ¿Quién sigue, quién sigue, mi querido Wama? No sé, Ana es la que está apoyándonos con la corrida del torneo, pero yo les puedo mostrar el bracket, se me olvidaba. A ver, dígame. Por favor. Ese anuncio ya lo vimos muchas veces. Todo parece ser que... El Rock va contra el Tamer, y Ana va contra Neku, Chuchín va contra el Giz, y Yurian va contra el Tondo. Bueno, creo que Yurian ya está jugando con... No. En la segunda estación creo que se está corriendo. Y sí. Sí. Órale. No, se va a poner bueno. Oye, se está corriendo bien. Rapidín. Bien rapidito. Sí, pues va rapidito. Y pues también estos güeyes, los que le saben, les ponen una chinga a todos los que no. Sí, no, pues aquí andamos. Excluyéndonos, dijo güey. Dije, yo traje mi... Bueno, no, mi crucería, sino mis clientes, porque yo tengo un trabajo, y ellos van a jugar. Les dije, no, pues vamos a un torneo, a ver qué rey, a ver cómo se desenvuelven. Apenas llevan dos días jugando, güey. Ah, güey, está bien, está bien. Pero pues es para que conozcan a la banda, güey. Es más importante que crezcan, güey. Exactamente. Y que se miente. El Mario Román. Qué ver qué es... Le puso el apellido. Al chile, sí, güey. Yo vi, güey, yo vi la chinga del martes, güey. Nunca falla. Nunca falla. Neku, Ayles, Jordi, el niño posha. Contra Jordi, el niño posha. Jordi. Bueno, tenemos una, al parecer, ventaja en este stage, ya que es infinito. O sea, no hay paredes. No hay paredes. No hay nada. No sé cuál de los dos les favorece, pues si para los dos es igual el no tener paredes. No sé cuál de los dos tiene combos más largos. Creo que Warang. Qué Warang. Más que nada. Ahí viene Alan. No, no, no. Al parecer no le está funcionando, pero no esperamos que haya una remontada aquí. Tremendos patines. Un break. Tremendo. Castiga. Oh, bien. Ay, patalón viejo. Cerca, cerca. Tremendo. 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 T Fi, J. Y Leder. Exactamente, perfecto. No he visto que haga nada mi querido Neku, el Jordan niño posha, no he visto nada. Si no me equivoco Tiene que necesitar de perder al menos dos golpes Para poder cambiar a siguiente Stance, por así decirlo Si la tiene un poquito difícil Ya que más que nada Este jorobón se basa más para Pokés Ahí lo tenemos Castiga perfectamente Ana Y un low lo manda 1-0 por parte de Ana Stay select Ah, quiere ir por pared Quiere daño, quiere acabar rápido Y lo va a tener En el templo abandonado En el templo abandonado Por parte del señor Aksuma Que oso chiquito Amigable el perro Si, son muy buena onda pero son muy cabalos De la madre El negro más que nada El otro güey le va a la madre Nada más se rima Si, el Chester es otro pedo Vamos al templo abandonado A ver si esto puede favorecer al señor Neku Alias Jordi Que licio pollita Vamos a empezar a ordenar el contacto Che Mario Póngale falda y sombrero De ala a esa verguiza Para que sea una señora verguiza Sac, sac, sac Amiguitos Madre de esa pared Y ese over Todavía lo patea bien gancho Sacando la basura Podemos que lo de Sigue investigando los golpes del señor No sé quiénes son los MTS No puede ser Pared Buscando Buen golfe No lo dejo matar Sigue combo Lo quiere mandar a la pared Ya lo tiene ahí Y lo busca Y se fue Match point para Ana Y punish Por andar wifiando Casi Sigue tirando golpes No le funciona Y tenemos un punish Manda la lona directo a la pared Tenemos daño Igual Inbloqueable Otra vez Y se fue Pero me encanta como Ana hace el combo ya programado Y saluda Es como el que me pelaste todo el día Y la sacó una mano Sí Ya huevo No Ana es diosa Está ahí un chingo Está ahí un chingo Claro que sí Puro winner's bracket Puro viejo feo también en Tekken Tú los invocaste El chano estaba bien feliz No hombre Ya ganamos Nomás vi que agarraron al chano Así ir a limpiar la mesa Así como un trapo ¿Cuántos crees que se inscriban? Le digo no Pues nos echan unos 8 o 9 Pruébalo mucho Ándale que van llegando por año El doble 16 Ya van dos personas Que no van a trabajar el 9 Por ese pinche abuso Vayan a presentar denuncia Ninas porque está bien feo Ese pinche Ay viene el pinche ¿Cómo se llama ese cabrón? El señor Tondo Contra el señor Greñas Julian con los cuates No Ernesto Quedó así el bracket Así quedó Muy pochino De hecho Este El Jordi Ganó su primer match Y luego Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Gracias buenas noches Ya me voy Gracias buenas noches Y más que nada Hasta tomándose la fotito Del recuerdo Ay Es que a Chile me agrada Porque pues Es que torneos de este tipo De Tekken Son muy pocos Sí Pero este torneo Ha tenido muy buena respuesta Tenemos grandes jugadores Y muy buenos representantes De manera nacional Tanto local También Tenemos raza de Torreón También Ciudad de México Ciudad de México O sea Hay raza aquí En este torneo Aunque sea Poquitos Pero pues es como que La crema de la crema Nuestra congregación Una pequeña congregación Y pues no nos esperábamos Tanta gente Esperábamos Como dice Vamos a unos 8 10 Y de repente Pum 18 A la madre Oye pues que chingón De buena respuesta Excelente respuesta Por parte de la comunidad Me motivó Para que dentro De otros dos meses Hacer otro Y ahí viene Omar Y mira Hombre pinche chihuahua Este güey Está parado de manos Está ahí un flaco De madre Y luego Omar Ahora tondo En contra De nuestro querido CDW Greños Mira esa barba Increíble Toda cada super Wise and shit Es un pinche sabio Es un pinche Endertal Pero de esos sabios Que se esconden En una cueva Que tener en el futuro En un cráneo De venado No revela su potencial No jamás Exacto Un poquito Porque es bendito Vamos a ver a King Oh con tirantes Empezamos Oh el King del 3 O del 2 Del 1 Peor aún Peor aún Polígonos viejos Tenemos la rola Del señor Lirno Y al parecer No lo quiere dejar salir De la pared Quiere acabar rápido Tondo Vamos a ver Cómo le va A nuestro querido Greñas Oh bien evadido Evadido ese Tondo quedó Creo que fue En el top 8 Del Tondo del pasado Con Kazuya Más que nada Excelente exhibición Que fue por parte De Sementron De la verdad Podemos Voy a ver Muy bien Ya bloqueando un poquito más Yaguar Step Esas pintas Son peligrosas Tenemos daño de pared No lo deja salir De pared Tenemos castigo Es plus el overhead Sí ¿El de la patada? Mames Tenemos Excelente lanzamiento Ahí viene al lado El Conan Uy qué buen damas ¿Qué está pasando? ¿Se podrá ir en perfect el señor? No sé Pero creo que Quedamos matar a más Está ahí Excelente Excelente combo Lo llevamos de nuevo A la pared No vemos respuesta Por parte del señor Lurian Excelente recover O imbloqueable Ambos tienen rage Pero no le funciona No hay overheads en Tekken Pero sí es plus Sí es plus Ok ¿Qué güebernas? Es el viejo Por ejemplo Si tú das un ataque medio Cuando estás agachado Es incubrible Entonces es como overhead O sea Hace cuenta Pero no es overhead Pero no es overhead Exacto O sea, tú te cubres agachado Un golpe medio Y ya chingada Ya te abariste la resta Ok, ok, ok Ese es un error De todos los que llegamos De otros juegos de pelea Cuando entramos a Tekken Estamos acostumbrados A cubrirnos agachados Siempre Y reaccionar a los overheads Y aquí no Donde estás agachado Te chingan Otra historia Uy ¿Qué pasó ahí? Ay Es el greñas Mario Es el greñas Mario Vamos, vamos Vamos Y no continúa No sé qué intento hacer Ahí traía la idea Ahí traía la idea Ok Ah, ok Muchas gracias Lo acabo de firmar Ahorita Mario Me corto No le di chance Ni que dijera que no Además ya los trenamos El Juku y yo Ya los trenamos ¿Quiere hacer Wall Carry? Wall Carry Nos vamos Güey Hei Hatch está bien Mamón Muchas fintas Por parte del señor Pintel Excelente combo Dos Uno, dos Puro eléctrico Vamos a pared de nuevo Se fue en perfect Se va Se nos va Ah, bien Bien Responde Aún tenga vida Qué buena vida Vamos a ver Juryan No lo abraces No lo abraces Que sientan Excelente exhibición Por parte de Tondo Sí, no Estuvo muy muy bueno Ese match Se ve el potencial Ese cabrón ¿Quieres ver una mamada? Ok, no sé ¿Qué es eso? Ah, no mames ¿Por qué? No sé, güey Guay Que alguien me explique Esa chingadera Pues ahí está Bueno, es que es chiste Lo que a los Ustedes no saben Chuchín no juega Tanto pocho Ya Chúpele Chuchín El underdog Como quien diría uno Es autista Ese güey Como quiera Mucho amor Mucho amor Yo esas rolas No las tengo Porque son las de Las de Leroy Como no tienes Esa Leroy Pues no tienes la rola Qué dolor Es hora de infantil Sí, mandan Mándan a los niños A dormir Porque ya se están Poniendo bien feo El top 8 Tremenda ¿Qué es esto? En el top 8 Ya, güey Ahorita en el top 8 Voy a tener que hablarle A la patrulla Porque esto va a ser Pura violación Tremenda Van a abusar de gente Y no quiero ver sangre tirado Y gente deprimida Ya, güey Tratando de cortarse las lenas La botella a un lado Diciendo No, para qué venían Todos sucios Y garrapastrosos, güey A ver, tenemos una vista Del bracket A ver cómo vamos Para la ronda 4 Bueno Me falta No, el bracket está mal Entonces Chuchín está en Losers Sí Sí, pues le tocó Giz, güey Claro que no le iba a pasar Obviamente Está por ahí Sí Yo iré contra tondo No está actualizado Ya se actualizó No Hay que actualizar ahí Ahí hay como que una discrepancia Sí, ahorita que se desocupe Ya no está jugando Ok, en la segunda estación Muy bien ¿Quiere aventarse el anuncio Macharino, jefe? Nuestro sponsor El anuncio de Macharino ¿Qué es el Macharino? Ah, los batondogs, eh No, no es a nosotros Ya nos hemos emocionado Bueno, ahí vemos a Ana Que está jugando ahí hasta atrás Así es Nos, que está alcoholizada Está hasta atrás de la pantalla Macharino ¿Qué les puedo decir? Qué bueno que encontramos Esta madre El torneo pasado Que tuvimos Fue de Dragon Ball Si mal no recuerdo Se juntaron como Sesenta y tantos pesos No, dólares ¿Dólares en serio? Repartimos igual Setenta al primero Treinta al segundo Pedrito que ahí anda Fue el que dijo Güey, me llevé más de Macharino Que lo que juntamos En las entradas Sí, obviamente, güey Entonces eso está con madre Porque Bueno, según yo Fomentas a que la raza Le den más ganas de entrar Y de echarle ganas Y de todo el pedo Porque saben que Se van a llevar más felicidad Saludos para el Darío Que nos anda ahí viendo también Lo otro principal Es que es gratis Y nadie tuvo que poner efectivo Excepto los que Quisieron Donar algo más Ahí Extra Yo también puse Yo también puse mi parte Mi cachito Vamos a ver aquí A los top donators Ahora Adrián Torres Creo que hizo donativo Y en efectivo Después fue Giz Sotermic Ania Y don barbas Ah, no me apañaron Me apañaron Y aquí están todos los contributors A los que les doy las gracias Totales Como dice la rola Bueno, dicen los güeyes esos Chingos de banda De a un A un Punto cero Un centavo de dólar Hasta cincuenta Que era lo que se iban juntando Pero entre tantos Los sueños Se llegó A la meta Programa A la meta de mínimo Juntar cincuenta dólares En este primer evento Nuestro pequeño teletón Como diría Es un crowbonding En el cual Todo esto fue Sin que tuvieran que desembolsar Ahora imagínense Si levantamos uno Para el Thunderstruck Tomando en cuenta Que Tekken Está en Thunderstruck Yo no sé nada de eso A mí no me pregunten Arroba Mr. Thunder Bueno, eso ya está Fuera de De mis manos Mario, qué bueno Que les recomendé Mascherino Y el pinche Poncho También Qué bueno que lo sugerí Pues bueno No se vayan a perder Próximo viernes Próximo viernes Torneo de Vampire Savior Y Torneo de Super Steel Fighter 2 Edition Champion Va a estar bien Pasado de pinga Exactamente Del de Vampire Savior Ya van como unos Cincuenta y cinco dólares Casi sesenta Exacto Más o menos Ay, qué bueno Y más o menos En verdad Como cuántos Más o menos Con cuál es Street Fighter El 2 Edition Champion El 2 El Super Street Fighter 2 Turbo A mí no me llega Nada de esa madre La juegan más que el Sancho de ahorita Sí, a huevo No se actualizan Los señores Bueno, ahí tenemos el Bueno, ahí tenemos el Bueno, ahí tenemos el Quedamos ni un centavo Excepto Si pueden ver aquí que dice Más 10 centavos para TMCW Son los únicos que nos dan De lo cual llevamos nosotros 17 dólares De los tres torneos Nosotros no estamos recabando Pero pues Son 17 dólares más De lo que hemos hecho En los últimos dos años O tres que hemos streameado Ahorita estamos con todo En la gloria Para diciembre vamos a despilfarrar Esperamos que para diciembre Sean 20 dólares Con esa lana compramos juegos DLCs Compramos unos a GameStop Si es que todo existe Vamos a tener ahora Al Giz En contra Al Del Campeón del Thunderstruck 2019 Y campeón De BigPack BigPack Que más queremos Una joven estrella Al parecer La estrella Contra la experiencia Veamos Quien es el que logra salir Campeón de este Match Señores Mucha suerte a los dos Tenemos a Kuma Aquí hubo un cambio Vamos por Main Señor Main No era Main El pinche Heihachi De este vato No Ay que asco Estuvo calando Estuvo calando nada más Salud Gracias Gracias Estuvo calando nada más A ver que traíamos En el morral Un papache con las manías Encendidas Steinberg Estuvo calándonos a todos A todo el bracket Dijo nada Estos güeyes No los merezco Vámonos Directo Que a suya Hombre no mames Pero veremos A ver como no se nos desenvuelve Porque ya tuvieron una match Y no quedó muy bien Pero bueno Empezamos señores De un flip Excelente Extendemos como El señor está muy Cochino Según esto con el parche Se balancearon los personajes Pero pues al parecer Aquí no No es el caso Tenemos Un break De nuevo a la pared Tenemos espacio Fue low Así que pues no Vamos estando de pared El señor Tokugos Quiere llevarlo a la pared El señor Okuma no se deja Nuestros demon flips payados El tercero Segundo Temos low Extensión Focus cancel Uy Ay güey Primer round para Tondo Al parecer este es el round Que más ha durado De todas las partidas Ey Pero bueno Vamos El señor Tokugos Castigo con counter Extendemos hacia pared ¿Qué es lo que nos va a hacer? Overhead Que es poniable De nuevo Hasta la pared ¡Aquí empeño! ¡Man, daño! ¡Cambrón! Se zafa bien Uy De nuevo A la pared Ya se va ¡Ay! Estamos del otro lado ¡Y tenemos el Mesos! ¡Y hombre! ¡Y hombre! ¡Uy hombre! ¡Y hombre! ¡Y hombre! ¡Y hombre! La marca en la espalda, ay que pedo, excelente Rigi Demon, todos esos pinches Kazuyas y la chingada, osea figura que bajan un chingo porque los golpes también escandalosos con un chingo de electricidad y todo el miedo. Todavía no se ha transformado. A la madre. Exactamente, el señor Kazuyas tiene algo como el Chambuco metido, pero tiene que activarlo. Que buen combo. Si te das cuenta casi todo se desenvuelve en pura pared, literalmente. Nada del centro, todos a pared. Hombre, ya se quedó. Máximo daño. Vamos a atacar a Tumaki. Bien. Echenles agua. Ahora cambiamos de escenario. Ahora en esta parte es infinito, no hay pared. Infinito no hay pared, no hay pared. Vamos a atacar al B. Lo manda a girar y lo manda a detrás. Se cuida bastante bien tirando la patada alta. Exacto. Porque le da buena instancia. Buena instancia. Oh, eléctrico. Otra vez. Volvemos. Ya se fue. No. Dropeó como, camaradas. Como un campeón. Que no lo aproveche el Jizz porque... Final round, match 1. El primer match, eh. El primer match. Esto está bueno. No, no hay extensión. No hay extensión. No hay extensión. Ay. Espalda. Sweet. Tiene flip. No alcanza. Low. Bien ahí wickeando, pero bien... Excelente. Por parte de Tondo. Ahí Tondo, eh. Esperando bastante bien, eh. Vamos a los wigs. Vamos a nada de vida de los dos. Rayshard y se puede ir ahí. Sí. Pues transformación. Primer round, señor Tondo. Se está poniendo intenso, señor. Muy buen punice. Aprovechando ahí el sweep. Bloqueando. Excelente. Para hacer el Rage Drive. Rage Drive. Exactamente. Y luego queda transformado en... En de Moco, va. Sí. Exactamente, señor. Otro Mookie completamente diferente. Punice. No, no, no. Punice. Debe estar más cerca, creo. Ay. Ah, Limón Flip. Lo llevamos a la pared. Uf. Tiene un excelente daño por parte del señor Giz. Oh, eso. Está mandando mensaje. Está mandando mensaje ese señor, güey. Sí. Quiero más. A ver qué traes. Oh, excelente. Oh, doble eléctrico. Tenemos doble. Otro daño de pared. Qué buen damage, eh. Se llevó uno de extra. ¿DP? ¿Otro DP? Nada. Oh, Tatsumaki para dar trozo. Tatsumaki aéreo. Pero le volvemos de nuevo. Este es todo revuelto. No sé para dónde están. Ay, se pasa así nomás, suavecito, suavecito. Oh, excelente. No, no. Llegó Ray Drive. Por toda vida. Uy, es el low. Es el low bien metido. Buena defensa por parte de los dos. Sí. Sigue esperando bastante que Wifee algo alto para el eléctrico. Pared. Mixer. ¿Para dónde va? Algo muy diferente de lo que pasó en Tondo. Pero... Puro low. Puro low. Puro low. Ah, el eléctrico, bien ahí, con la extensión. Sí, un flip. Jab, jab, jab. Ajá. Uno, dos. No, pero se va a ir, güey. Bueno, no. A lo mejor no más le baja un chingo. Tiene que recuperarse y... Güey. El señor Gis. Tremendo. ¿Qué le pasó al bicho? ¿Qué le pasó al bicho? Al señor hondo, dice el otro. Señor hondo. Cardiaco este asunto, señores. Muy intenso, la verdad. Winners finals van a ir. Veremos si... Puede haber algo ahí en Losers. Si lo había escuchado yo también, Fausto. Quién sabe si se deje ver esta noche en Losers. Pero, pues, me va a tocar difícil. Va a tener que sacar caña, güey, porque va a estar bien perro. El señor. Y luego, con ese disque en el fiego que le habían metido en este nuevo parche. Ah, sí. Quién sabe cómo estaré la suena. Güey, es que era Dios, güey. Y aparte, pues, se vio en el Evo Japón, güey. Evo Japón. Seis cabrones. Seis, siete Leroy, güey. Exactamente. Tenemos esperanza solamente en dos personajes. Sí, fue Leroy. Sí. Puro Leroy. Puro Leroy. Ahora tenemos al... Sauro. Señores, su propio crew. Perro mata perro. Veremos a ver qué traen los dos. ¿Esto es Winners Finals? Sí. Sí, es Winners Finals. Sí, es Winners Finals. Tres de cinco. Tres de cinco. Sí se ve como esos policías encubiertos todos sospechosos. Pepe investiga. Estos moros exactamente, Mario. De hecho, el niño que estaba atrás del Tumblr. El Jordi. El Jordi. El Jordi fue el que eliminó a Omar de Dragon Ball y que eliminó a Wama del TX. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, no, a mí me mandó a Losers. Ah, lo mandó a Losers a Wama. Me eliminó a otro. Pero es igual. No sé creo. Ay, joder. Ese güey, ese morrito que estaba checando el celular. Ese fue el que eliminó al pincho Mario de Dragon Ball. Gracias al Shadow por el like y el share. Por cierto, ¿quién se fue el que se llevó a la final de Dragon Ball? Este, Mike Safety contra... ¿En su ciudad? Ah, no me acuerdo cómo se llamó el otro güey. Pero bueno. Pero Mike Safety se lo llevó así, quedó así. No dura eso. Bueno, ahora vamos Mains contra Mains. Ahora no tuvo que cambiar el señor Tondo porque ya se conocen. Tenemos excelentes golpes por parte del señor Mordock. Oye, entonces Tamer le ganó a Ana, güey. Pues... Bueno, le ganó. ¡Oh! El mix es horrible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Mandando mensaje. ¡Mira la cara del otro güey! Es puro show, es puro show. Nada más lo están haciendo de emoción los señores. Güey, ese perfecto no es hacer la emoción, güey. Eso es meterle una chinga, güey. De querer ganar, güey. Ya tenemos respuesta por parte del señor Tondo. Contra la pared. Tenemos grab. No tenemos golpe. Pero no, continúo. Se interrumpió muy bien ahí. ¡Oh! Ese low. Una vez que quieras y subes, ese low no. Impar ya. Casi lo que nunca se me ha visto ahorita en este torneo es parries. Sí, no he visto ninguno, ¿eh? No, casi casi. Pero bueno, quién sabe. Se zafa. Se zafa. Se zafa. Viene ahí tomando distancia. ¡Ay! ¡Buscándolo! ¡Oh! El Kray... ¡Ay! Nomás lo hizo un pavorreo. Y va por el bombazo. ¡Armor! Excelente armor. ¡Uf! Se va. La lanzadera. No puede. Casi. Nada. Tenemos... ¡Ay! ¡Buen delay! Ahí se espera muy bien para poder conectarlo. Esperar un whiff. Launcher, nada. Esperamos el top. Bueno, se va por el low. Low. Low de nuevo. ¡Ay! ¡Desperdicio! ¡Oh! No tan desperdiciado. Logró posicionarse de buena manera. ¡Ay, ay, ay! Excelente. ¡Ay! ¡Ya ves más rápido! ¡Fue más rápido! Al parecer la noche le está favoreciendo al señor Tudondudo. Quién sabe. Tenemos el distante sorpresas. ¡Excelente! ¡Oh! ¡La cruceta! Ahí un intercambio de puros folks. ¡Excelente! ¡Wiff! No se va, no lo veo. No se va. No se va. Tatsu. Mini Tatsumaki. ¡Oh! Interrumpe bien porque da dos hits y luego como que trata de hacer como que un dash. Un dash. Excelente. Lo manda a volar. Directo a pared tenemos wall damage. ¿Qué recupera a ese señor Modus? ¡Fillow! ¿Qué le pasa al señor Caín Velasquez? ¿Qué le pasa al chiquillo? ¿Qué le pasa? Jajaja. 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 Se viene. Ah, no. No hay cambio. Solamente hay cambio de botón. Enfriándolo. 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 Y nos vamos a Final Fantasy XV. Hammerhead. Extremo. Demasiada pared. Más que nada. Bueno. A ver que sale de esta match. Nuestros. Esperemos lo mejor para los dos. Y aqui esta pidiendo... Un Brian. Por favor. Por parte del señor Fausto. Jajaja. Un día de estos, un día de estos Segundo match Oh, counter, rajo Lo va a aprovechar con madre No alcanza a hacer wall damage Oh, que buen parry Cerca señores Punish Se va Tenemos uno Bien, adivinado Pero tenemos Punish Yellow Siguiente, excelente Cuando los gritos fueron parte de los señores de Final Fantasy No se va Nos llevaremos a la pared Uy, se nos Todo el recibo de la luz, ahí se fue Ahí vemos al Chocoo atrás Emocionadísimo El Chocoo Oh, que excelente A ver, pared Y tenemos Tombos Exactamente Tremendo daño No puede ser un Punish Concreto Oh, buen launcher Buen launcher Pared Exactamente Oh, bien adivinado De nuevo Oh, rico Oh, rico Señores Óndele Tremendo load Vamos a acabar esto rápido No se va a poder Drey favoreciendo a Kazuya Bien Vamos Un pal damage Tremendo otra vez de nuevo Ahí vamos Termina consumiendo esta round Uno, uno Dos a cero Dos a cero Dos a cero Y aquí se siente la emoción por parte de los dos del crew Míralos nomás Amigos, compadres Así les dicen Todos felices Nada como disfrutar Una muy buena Un buen torneito de Tekken Con un entre risas Y Una buena amistad Bueno, aquí otro tragedio Pero No sé si te creo Pero ahí andamos Todos nos maludimos Oye, pues mira Quien se me imagina Que estos cabrones Iban a estar en Final de Winners Pues mira Ahí está Los perdedores Al parecer Oh, Brian Que pedo Que está pasando Directo de la Indepe Pura violencia Yo me topo un Brian así de mamado No tengo para donde correr Y vamos Tricionario infinito No hay paredes Excelente Con las cintas Esos dashes son traicioneros a veces Tengo por parte de Que suya Excelente A ver si este cambio Le favorece Al señor Tamer Excelente Metió dos eléctricos Extendió congo Y patina Será favorecible Todavía seguimos pensando Aquí No decepcionar A la recita A los niños Seguimos Excelente Counter No concreta Combo No llega No llega Ah, pero el señor Casuya Vienen nomás Uff Casi mitad de vida en ese Tengo que castigar la patada de media. 9, 12, 12. Estamos match point para el señor Tondo. Match point ya. Sigue rápido. Con este clínico todos paletas. Con este stage Vamos. Estamos paseando mucho. Estamos de conectar diferente defensa por parte de los dos. Uh, cancel low. No veo que este Tamer le está haciendo nada. Tiene counter. Extendemos. Tropeamos. ¿Qué está pasando señor? A ver. Vamos a ver. Tenemos low. Cancel low. Y mi querido Tondo se pasa a Grand Finals. Grand Finals señor Tondo. Ahora estamos en Loser's Brackets. Vamos a ver qué nos mandan. Qué sorpresas tenemos. Y pues nos mandaron a puro fuerte valiendo queso. Pero pues. Todos winners. Todos winners. Pero bueno. Ahí se hace lo que se puede hacer. La verdad. Qué bonita noche. Son las 11.49. De hecho se está yendo muy rápido. Ya vemos ahí nuestro bracket. Tenemos el señor en winners. Andale, ya está corregido. Ya está corregido. Ya está corregido. Y ya veía el chuchín. Siga, weo, wey. Ya, pichuchín. Ya nada, wey. Estaba mejor el Marduk. Sí, la verdad. Sí le está haciendo un poquito más guerra. Es que es para complacer a la audiencia. O sea, nadie se queda ahí. Sí, es para que ven que si los escuchamos. Sí, aquí los escuchamos todos. La verdad. Muchos saluditos al señor Fausto. Ya en Ciudad de México. Así es. Excelente. Al Celso. Celso Loyola. Que me está cubriendo mi turno en el trabajo. Pero pues bueno. Ahí se le saluda al señor. Y a toda la raza que está ahorita ahí en el sitio. Ya huevo. Gracias por estarnos sintonizando ahorita. Y estar aquí aguantando el torneito. Ay, a ver si ahorita alguien me cubre porque ya estoy cansadito. Se viene Zotermic. Contra? Leviathan. Leviathan. Ah, Shaoyu contra... Shaoyu? Shaoyu. Shaoyu contra Chayu. Exactamente. Chayu contra Chayu. A ver. Venga para acá. Si alguien va al Oxxo me dice porque quiere una coquita. Creo. Ahí hay cocas de las del bomber todavía. De las de... Un café. Sí, dame una de esas ahorita. Ahorita acabo de descubrir una hielera. Ay, güero. Que está cargando el payasini. Unos asuntos técnicos aquí. Este... Mantenernos energizados. Aquí pudiera estarse anunciando coca, cola. Si quisiera, pero no nos paga nada. Se ha perdido llevarnos allí un despantillo de tres pesos. Ay, Dios. Ay, güero. Qué buen anuncio. No hay pedo, eh. Bien, mamalón. Todo tranquilo, no me conocen, güey. ¿Qué es eso? Sí. No sé, no. No te perdes, güey. Ah, no, no, no sé quién es Elzo, güey. Ahorita llego. Te llego. No, no, no. Aquí no existe ese güey. Qué dolor. Qué dolor. Chicos, ahorita estamos corriendo Luces Brack en la segunda estación. Este, no alcanzo a ver quiénes son. Es Chano contra... Cucu. Cucu. Ahí está. Y vamos. Qué es esto, Luces? Van a... No, van a... Luces y van a hacer este... Bottle check. Ah, que Bottle check. Ah, sí. Aunque lo pueden hacer desde la pantalla de selección, pero muy bueno. Sí, güey. Ah, no se cae a la gente. La emoción. Esa es la Coca-Cola con cafeína, güey. Sí, sabe chidillo. No sé, no hay que escupirse. Yo ahorita me traje mi 12. Ah, sí te vi. Peligroso. Peligroso es 12. Y el Elixir, que no falta. Ay, Dios. Bueno, vemos una Li Shaoyu por parte de Choterro. Va a ser doble, Shaoyu. Ay, güey. Tenemos un Mirror, ¿no? Sí, doble. Mirror, Mirror, Mirror de Shaoyu. Lin Shaoyu. De nuevo, nos vamos a Final Fantasy XV. Get ready for next battle, señores. Me queda mi pelito bien apachurado. ¿Van al Oxxo? ¿Quién va al Oxxo? Creo que van al Oxxo. Ya se fueron a ver. No. Todavía están planeando ahí el Anzuterquillo. Es que no se han muerto. Bueno, empezamos con las intros. ¿Fue lo mismo? 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 Ay, mire. Tenemos ese Win 3. Vemos que Leviathan está metiendo por todo el daño. Pero Choterro no se deja y empezamos a levantar. Cuando tenemos combos. ¡Ah! Trae combos. Se está dejando ver el espíritu de CW aquí, señores. El Sueño 1 muere. Uff. Tenemos low. Percibo. ¡Ay! Chao, yo. Excelente. ¡Ay! No alcanzó a levantar. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Esa cámara lenta. ¿Cómo me...? ¡Ay, güey! A todos, carna. Ok. Queremos ver para atrás. Ok. En función de combo, lo llevamos a la pared. Wild Damage. Y tenemos este elemento con... Tenemos... Hermic, está desesperado. No puede salir de la esquina. Y no salió. No salió. Bueno, fíjate en estos torneos casi no... A mí, en lo personal, casi me ha tocado ver así... A la chinita, por decirlo. A la Lisha U. Pero tiene un buen repertorio de movimientos, la verdad. Bastante. Bastante amplio. Porque es de frente, agachada y de espaldas. De espaldas. Está haciendo una demostración de las habilidades de parte de Leviathan. Y que haga que su boleto no haya costado de más. Buen, grave. Grave, eh. Grave, eh. Grave, eh. Grave, eh. Grave. Y concretamos. No son castigables esos golpes en Wake Up. Los... No, no, no. Es que ahorita Zotermic lo que hizo fue esperar a que el otro se recuperara tirando un putazo. No. Pero no vi que le castigara nada. Se parece que por la distancia en la que estaba no alcanzó a pegar. Sí, no alcanzó a pegar. Pero sí se ve que se puede castigar. Tenemos un rebote, eh. Porque incluso si se levantan con la patadilla por abajo le puede hacer parry. Sí. Sí. Eso sí me han tocado. Uf. Oh, pinche con su arronzote que le dio, wey. Para abajo, le dijo, ¿no? Hombre, le acomodó a las ideas bien vergas. Andele, pinche china fea. Un patincillo era. ¡Ah! Se zafó. Zafó. Ok. Aprovechó muy bien la distancia del break. Y... Tenemos castigo low. De espaldas. Le seguimos saltando. A Cochatervik. Está pasando, señores. Excelente weight top. ¿Combo? Combo, excelente. Pared. A Big Soft está muy curioso. ¡Oh! ¡Oh! Contrae, contrae. Contrae, contrae. Ah, viene. ¡Ah! ¡Ay! ¡Se le picó con botón! ¡Qué dolor! Se le zafó un botón. ¡Chotón! ¡Ay! ¡Qué desotérmico! ¡Qué desotérmico! ¡Qué desotérmico nunca rompió los juegos y en los torneos le va bien al desgraciado! Sí, güey. Está concentrado, está concentrado. Trae de puro. ¡Qué desotérmico! ¡Qué desotérmico! Yo juego todos los pinches. ¡Qué desotérmico! ¡Qué desotérmico! ¡Qué desotérmico! ¡Qué desotérmico! ¡Oh! ¡Oh! ¿Le puedes hacer parry a ese? Así estando de espaldas y tirando la patadilla. Sí, te la tira por debajo, sí. ¡Oh, qué excelente! Todo lo que sea por debajo. Eso es lo que a mí en este juego me falta, güey. Porque de repente me salen los parries, güey, y no sé qué hacer. ¡Ah, ya! Empezar un combo, por así decirlo. Con un launcher, esa madre un launcher o algo que pegue en medio, con eso te agarras. Pero no es el mismo daño que hagas a un combo normal. Es permitido, pero no baja tanto. Es más que un castigo normal. Sí, nomás para quitarle. Sí, nomás para desacomodarlo. Digo, son como 5 o 10 por ciento, pero pues ¿quién te los da? Sí. El momento de wake up. Vuela por encima. ¡Pinche super la chingada! ¡Oh! Como que era bajo un chingo, güey. Esperemos que... ¡Oh! ¡A Dokken! ¡Oh! ¡Le balón break! ¡Woohoo! ¡No se deja! Eso termic para correr le puso paldita. Para que se le vean los choninos. ¡Ahí Tyra! ¡Qué vole! ¿Viste? ¡No mames, güey! ¡Oh! ¡Launcher! ¡Logra concretar bien! ¡Oh! ¡Casi, güey! ¡Bueno, casi! Con pared y todo iba a ser pedo, güey. Es que esas madres son los tígits, güey. Tenemos match point para el señor Leviathan. Para el señor Leviathan. Lo van a levantar, lo van dropeando, va a la pared, corta la pared, le bajó un chingo. Ay, qué dolor. Vamos a ver de quién sale más cargado. Y tenemos ganador que es Leviathan, señores. Y Chotermic se va para Chocasita. Ya sigue la final adelantada. Pon los nombres, vámonos más. A ver si lo que vi en tus streams, güey, me jala. No, pues date, compadre, date. A ver, bueno, ahí los disculpo tantito y regreso más al rato. Sí, a huevo, a huevo. Vamos, Panchito. Fuerza, chingón. Qué bueno. Vergulis. ¿Qué chingados quieres tú? Vamos a comentar, güey, no sé por qué. Mis huevos, güey. Bueno, tenemos aquí al señor Jordi. El niño polla. El niño pochita. ¿Qué tal te está viendo el torneo? ¿Qué tal te está gustando? Pues estoy viendo mucha gente nueva que nunca había visto, pero sí traen buen nivel, la verdad. Sí. Y está entretenido. Está entretenido. Yo me la estoy pasando bien, güey, la verdad. Por madre, güey. Eso es lo importante, güey. Aquí está la sede, que aquí es CDW. Y, pues, obviamente, la Casa de Rock ya la conoces, ¿verdad? Sí. Oye, porque las incremencias del clima nos hicieron veniros para acá. Pero, pues, si nos acomodamos bien. La verdad, yo no esperé tanta gente, güey, acá en... O sea, al torneo de Tekken, güey. ¿No esperamos mucha gente? Creíamos que eran como unos ocho o diez, tal vez. Porque poca gente lo juega. Pero llegaron ustedes, güey, llegó un chingo de gente y de repente, pum, dieciocho cabrones y... Por lo que me estoy dando cuenta, últimamente Tekken ha ascendido mucha popularidad, más que nada. Desde la Season 2, Season 3, más o menos. Sí está agarrando buen auge el juego. Muy auge. Y se ha mantenido, güey. O sea, se ha mantenido hype, güey. Con madre. ¿Dónde va el pinche Chano? Por si va a comprar algo. Por si va a comprar algo. Gana, pinche Guamae, eh. Todas esas pinches horas de training tienen que jalar. No me hagas esto, cabrón. Hay dinero de por medio. Al Bob. Tú pégale. Tú nomás pégale, güey. Está bien grande. Está grande, pero se mueve bien rápido, güey. Sí, güey. Sí, estaba bañando eso. Te engaña el tamaño. Sí, de hecho. Está grande, güey. Todas las pinches tecnologías que tenemos acá. Sí, güey. Me asombro cada vez de la tecnología, güey. Qué pinche Guamae, güey. Que le vale madre, güey. Ve algo y ya lo voy a comprar. Ay, güey. Me llegaron estas madres. ¡Hala, güey! Son buenas inversiones, güey. Sí, güey. ¿Cuándo vas a ver otro comprando eso? Sí, güey. El Jiren Season 2 versus Jiren Season 3, güey. No cambia nada, güey. Muchas gracias de misión granos. No más gracias de misión, gracias de Minuta. Chicos a todos los países. Seguimosremos con más manos de la empresa ¡Suscríbete! 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 ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué selección tan rara? Nunca la había visto De hecho casi no se ve ¿Juegas Samshou? Samshou no, no juego Que bueno, picho juego Puro juego basado en futsing Puro juego basado en aburrimiento No es que no hay nada Es un golpe Ya mata Si quise intentarlo Pero no, mira no me animé Bueno vamos a ver que tanto va en el primer match Wama en contra de Shingo Snake Con Miguel Uy si baja Por lo que conozco el match de Master Raven Se basa más que nada en En muchos mix-ups De tratar de engañar al oponente para poder entrar con él Si porque tiene poco daño No tiene un daño muy grande Pero sabe entrar muy bien Si y Miguel No, a Miguel le vale madre Miguel le baja chingos Peleador callejero No, como caiga Uy wey Uy 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 Buen castigo No le iba para la pared No alcanza Presión Le quito Le quito La castigo muy bien Ándale La mata Mátala por favor Ahí está Buen la un chef Ahí va el combo Y dropeando como campeón Tiene buena presión con el Miguel Es lo que usted Hay que admitirlo Combo Combo No tiene la Ahí está Bien ahí ya Buen castigo Pero no lo continuó Ahí está ¿Qué te dije? Mix-up no mix-up Mix-up no mix-up Ahí está Bien guama Bien 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 Tiene que intentar de que no lo presione Miguel para poder remontar esto Un comeback Ahí va No No, no llegó a nada Bien bien guama Ahí va por un perfect Sigue lo presionando Sigue lo presionando Ay va por un perfect Ahí está Otro Otro bajo Dale un bajo Ay Bien guama Ahí está Bien bien ya 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 perdió Dos 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 Bien 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 Van dos Ahí tenía para finiquitar Y si iba a ir en perfect Con ese No va a tener que pegarle low Ay No pegó bien el launch Bueno pegó bien el launch Pero no lo confirmó ya Buena forma de abusar de Miguel Hola Miguel estaba aprovechando mucho que este más arriba no estaba masheando mucho Si te fijas Está golpeando mucho Sí Low 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 Algo que estoy viendo mucho en los match de Tekken es que no suelen bloquear mucho los bajos Los dejan pasar mucho Sí De hecho casi siempre he visto que cuando se caigan así como que con Pixel Siempre se van por un low y pegan Sí Porque casi siempre nunca lo bloquean Sí No entiendo la pose de Miguel wey No Está así como que medio pedo Pepe paradoja Que se ve así Ahí está Casi nunca lo bloquean Buen punish Ahí está Oh buen launcher Bien Buen launcher Bombito para la esquina Nada Seguro Buen agarre Cuidado 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 Wifeo Pero salió ahí Paré Nada Viene con buena presión por parte de Miguel Buena presión Su turno Uff Buen punish Ya se va Ahí lo puedo ver chingando hace mucho porque había tirado la patada bien weyfiadota Venga guama todavía todavía hay rao Los dos weyfean mucho pero Miguel aprovecha más esos weeps que Master Raver Buen combo Confirm Rebota Rebota Casi le faltó ahí Lo mató Si lo mató Si se va Si se mata Si se fue Buen castigo No la bronca es de que leo leo a Poncho la bronca es que es como por abajo no hay para Hacer como que launchers O sea no todos los launchers son medios altos pero dropeando como un campeón Bueno un low ahí Ahí está tu low Ahí está tu low Ya con ese Ay fue en el round ojalá gane el picho guama para que vea otro round Otro match más Match point para el Miguel A ver vamos a ver Es que no hay nada en los controles por eso no podemos poner de que uno cero y da Pero va uno cero por favor Miguel O sea chingo O la madre Oh duele mucho los weeps de Miguel También impresionante Todo en la vida son launchers Todo Todo La vida se va a ser launchers Ahí está Wey Rayshard para cualquiera de los dos wey No quiero ver La plus frames Bloquea Bien bloqueado por abajo Ahí está Ahora se está bloqueando todo Pinche Miguel wey Agarre siño Oh si Oh Guama Ya había weifeado un chico Ahí está Ahí está Oh Gracias guama Gracias Gracias wey Ay cabrón chingado Es que no sabes wey La pinche necesidad De todo lo que se esfuerza ese cabrón Para verlo ganar Una wey de perdido Una De perdido Si wey Por pinches abajo Pepe por abajo Que onda Bien ahí Bien Uh Counter siño No me alcanzó Bien la presión de Miguel Presión Interrumpe Rebota Con buen pared Nada Oh se fue Lo está castigando Oh bien zafado Se zafó el agarre Buena La combo Bloquea Se rompe la Ya es la última Si Al cabrón Venga venga Weifeado Bien Bien weifeado Lo pude haber provocado Ahí va Buen launcher Pero lo dropea No lo confirma bien Tiene la ventaja en vida Pero el rage Con Miguel Es Daño Abusivo Y aparte te da plus Ahí está Oh Bien Está parejo Está parejo el pedo Muy parejo Wey punish Muy bien hecho Hop kick Combo No lo confirma muy bien Oh Buen castigo Ay Otro Qué buena Qué mala Ah no Si fue buena también Sí Buen launcher Vamos a ver si lo confirma Y rompió el suelo Con perreo Ahí está Viene Uy 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 no el tensó Cuidado Rayshard Ah no Se fue por combo match point Para Chingo Snake Round 4 Guama Pepe por abajo Guama Pepe por abajo Guama Pepe por abajo Puros abajo Puros abajo Ahí va Eso máximo daño Ay Ay tan nervioso Qué bueno Ahorita en estos puntos Los dos están muy nerviosos Qué buen punish De nada mi pocho De nada Es que está esperando Como que el momento Porque está muy tenso este pedo Demasiado tenso Quiero que gane el chip Ay buen hijo No hombre ya se fue Ya Adiós Uy no si Por abajo Siempre por abajo Justo lo que dijimos Puros para abajo Chingado Ya me toca A ver Maldita sea Todos ganamos Cuando nos divertimos No estoy acostumbrado A que me estén echando Porras atrás Y ven el compasso Y dropeaba A la otra Pongo los audífonos Mames guama Siempre que juegas tú Todos estamos apoyándote En todo Sí pero acuérdense Lo que dice Nery Nunca me digan nada Déjenme jugar ya Yo me distraigo Muy fácil Al otro Juego con audífonos Nota mental Qué bueno que salió Ya lo está regañando Ana Ya lo está regañando Ana Qué bueno Sí Se distrae bien fácil El chip No puede ser No está chingando No está chingando No 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 Te vas a chingar a 20 Siento la necesidad De verguear a ese Miguel A la verga Pepe venganza Pero es que dice Poncho que no le gusta Sí aparte no es tan malo Miguel O sea no Nada más porque no tiene los combos óptimos Pero Miguel baja un chingo wey Sí No el otro pinche ¿Cómo se llama? El Kazuya Jehachi No el que me ganó a mí wey El Marduk Este wey no mames Hombre wey te agarró el trapo viejo wey Limpió la mesa y limpió toda la casa de guama wey Aparte de que baja un chingo también Pues también todo te entró en counter wey Qué feo El viernes gente me desquito El torneo que viene Creo que es el mes y medio No 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 El de Tekken no Anotas que te quitan el Tekken culo Ah bueno también Ah pero tú se quiere desquitar en el Vampire Qué dolor pero él no entra en el Vampire Pepe Diagami No lo viste Ah ya lo vi Es el pinche rana con las manillas con lumbre Wey por eso me mama que Poncho esté aquí en el stream wey Ándale wey Está bien roto wey ¿Por qué se me apagó aquí? Porque siempre pones esas pinches mamadillas Y las manillas con flamillas Y la otra Ahorita puso uno pero con un mapache wey También estaba verga wey Pero Ya sabes o sea Poncho es Pepe wey O sea es lo mejor que puede hacer el pinche Poncho Y tira chingo de mierda Como debe ser Pepe Al chile te extrañamos Poncho Yo ya me gustaría que vinieras otra vez a la ciudad otra vez wey No que no sea Thunder wey O sea que venga un fin de semana wey Ese pinche ¿Cómo se lee eso? Warang Ah no es Warang Ah no es Warang Ah bueno ese güey está bien feo Ah bueno ese güey está bien feo Con Poncho what was born to make Pepe's Viene ahí Zapano San Miguel ya lo confirmó y ya se fue Ah está bien feo ese pinche ¿Cómo? Warang 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 Andele Oh lo Lo desacomoda y lo acomoda Ya se murió Que mal a la hora ni se vio que le hizo pero se murió Que bueno que no se vio Segura 3, fight. Prepenarquía. Miguel Pera, bien escandaloso. Se ve bien. A mi espalda los chingados. Que cachetadón. Callejero, el cabrón. Ándele. ¡Ouch! Pinche zurdazo, wey. Back to the future, wey. ¿Quién es Jordi? Y ahora dice Warang. Warang, Warang. ¡Óndele! ¡Hala! ¡Ay, lo esperó con madre, güey, para el recovery! Bien bloqueaditos todos. Ahora ya no. Perguiza. Se lo bloqueó. ¡Oh, lo que le pegue, güey! ¡Óndele, bota vieja! Patada en las pinillas. Vallenata. ¡Ah, tiene armas! ¡Oh, la madre! Por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. ¡Ándenle, lo va a hacer popo! ¡Ah, no! No, hombre, Poncho, hubieras visto como me pegaron a mí. Limpiaron el pinche baño con este cabrón. Literal, porque estaba en el piso y levántelo, hijo de su pinche... ¡Ándele, bien tallado, güey! ¡Ándele, güey! ¿Sabes que tú no habías jugado con el Cucu, ah? ¿Quién, yo? Sí. No, sí. ¿Y luego? Pues quedamos 2-1, güey. Ah, ¿estás diciendo que te la pela el señor? No, no, no. ¿Sí dijo? Sí, dijo. ¡Cucu! Está diciendo que se la pela. ¡Ese es el mapache, el mapache! ¿Mapache yagami? Mapache yagami. ¿Esta qué es? Es los cuartos, creo. Buen launcher ahí. De 4 que pensé yo que íbamos a hacer, son 17, güey. No, mami, güey. Sí, güey. ¿Ya se fue? ¡Qué buen! Ahora vamos a tener que ir nosotros o al Japónagua o allá al DF. Tú duchas, ¿no? ¿Al Japónagua? ¿Es el que es en Victoria? No, en Ciudad Juárez. ¿Cuándo es? No sé. ¡Oh, viste! Pura pinche crema y nata que sale de la mata. Hasta parece que lo va a miar, pero no. Nomás levanta la vasita. ¡Ay! ¡Oh, menos mames! Bajo un kilo, güey. ¡Ay, lo carnió! Está bien culero ver el pinche hueco, pero si te pega en counter es con firme a huevo. ¡Qué excelente ahí, pasándose por debajo! ¡Ya mamó! Toquecito, hace un toquecito. ¡Ah, la parga! ¡Ah, qué! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, poquito, poquito ahí! Nomás tantito para que se aliviane. ¡Nos vamos para el techo! ¡No se zafa! ¡Alguien se le va a acabar la pila! ¡Alguien se le va a acabar la pila! ¡Se le va a acabar la pila! ¿Ya el control no quiere jugar de tanta vergüenza? Ya, se está rindiendo el puro control, güey. Buen launcher ahí, combito. ¡Delicia! Españolito. ¡Ay, güey! ¡Oh, Esparta! Se tardó un ching en castigarle a ese pinche, güey. Güey, nomás están cazando al pinche errorcito y está cabrón. ¿Cómo debe ser, güey? Está bien, cabrón, güey. Tuvo que a ti te pique la pinche pulga y que está pegando huevo. ¡Ya se fue! ¡Oh, hombre! ¡Le acomodo la columna, güey! Debe seguir así. Debe ser, mira, el matan. ¡Coñazo! ¡Coñazo! ¡No se fue, güey! ¡Hala, javerga! ¡Si el vato ahorita está comiendo manzana acá súper sano y la verga! ¡Ah, uf! ¡No se fue! Sí, güey. Ya están en Loser, los dos. De hecho, el que me bajó a Loser, bajó a Ana, creo. Ah, sí. El Tamer. El Tamer, también perro. Oh, qué pinche con Vaxoft, güey. Es pinche Miguel, te desacomoda todo, güey, a la verdad. Deja bien feo. Oh, lo mames se volteó. Ah, el launcher. Va a oler, güey. La dropeó como un campeón. Se llamaba, güey, Match Point, güey. Match Point para el S.H.I.G.O. Round 3, fight. Pepe conspiración, güey. Es un futuro no muy lejano, güey. ¿Cuántos pinches madrasos aguanta ese armor, güey? Le quiero como tres, güey. Ah, bueno, mientras no te mueras, me imagino que aguanta todo. Sí, el armor se va activo todos los golpes, pero te van bajando, güey. Sí, mientras no te mueras, pega. Ya se va a ir, güey. Ay, güey. ¿Qué fue también? Nomás lo está cocorriendo. ¡A la mierda! ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué buena onda, eh! Nada más que está abusando mucho los movimientos con el armor, güey. Sí, pues se tiene que arriesgar. ¿Tú dónde entras ahí? ¿Qué quiere el chestercito? No tenemos comida. No, quieren su sillón, los güey. Se los está llevando la chingada de sueño. Sí, güey. Güey, match point para el que sea, güey. Muy buen match. ¡Ah, perro! ¡Chingo, güey! ¡Ay, güey! Otra vez, bien, muy bien, despacito. ¡Ya! Se zafó bien, cabrón. Ya se va a ir, güey. ¡Se va a ir, güey! ¡Se va a ir, güey! ¡No mames, qué buen match, eh! ¡Bravo, me pinche chingo, güey! O sea, se le zafó el reloj. ¡Ay, güey! Qué bueno que el chingo prendió mucho en mi match. ¡Ay, la verga! ¡Qué detalle, caballero! ¡Sí, güey! Y sin pila y la madre. ¡Chingo! ¡Van a cargar ese pinche control! Muy bien, ahora, ¿a quién vamos a tener o qué? ¿Bracket sí o Wama no? ¡Nada! ¡Ay, ya va a estar! Todavía no me lo actualizo. ¡Tamber Tondo, loser, final, tamber! ¡Ay, ya, ya! ¿Qué si es? ¿Qué vamos a hacer? Este de Tondo. Con el Kazuya. ¡Chuchín, cucu! ¡Mete el stream! ¡Ay, ya! Tenemos ahí Grand Finals. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vete, güey! ¡No, ya me quiero parar yo también! ¡Ya me quiero parar yo! ¡Dale, dale, dale! Ahorita, como quieran, están esperando que lleguen los otros. Digo, a que terminen los otros. Pepe Caín, güey. ¡Pepe Judas, güey! Cada vez se ponemos todo el Pepe. ¡Pero! ¡Perro! ¡No, hasta mañana! Ahí nomás estamos esperando que terminen la reta ya de Chuchín y Cucu para poder seguir avanzando. ¡Qué feo! ¿Estás en qué? ¿En Finals? Sí, en Finals. A ver, ¿quién te bajó? El Tondo. De aquí, ¿quién sigue? Pues, ponle ahí. Nada más que estos güeyes me quieren desconectar aquí todo. ¿Qué quieres, chavo? ¿Te quieres ir a dormir? ¿Le echaron que te cargue? ¡No! Tondo, mándale saludos a su mujer. ¡Irán, güey! ¡Sí, papá! No saben qué anda acá, va. Fueron por cigarros y hasta Monterrey. ¡Vámonos! No saben quién está acá. Nota mental. ¿Qué? Usar audífonos. Un ñembe. Ahora, 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 güey. Ay, este macho está muy feo. Así estaba yo en el primer tonreo de Vampir Savior que estaba Cucu, la burbuja. Y luego Cucu a tres de mí y luego a todos. Yo donde hacía el launcher, dije, ah, bueno, ya vamos a empezar el combate. ¿Te pusiste nervioso, man, güey? No, me distraía. Porque dropeaste un chingo, güey. Sí, porque me distraigo. Porque veía que me hablaban y me decían algo. No estoy acostumbrado a que se me estén hablando, güey. O sea, yo estoy jugando online solo, ahí arriba, nadie me habla. Oigo algo. ¿Y este lo vas a seguir programando, Wama? ¿El torneo de Tekken? Lo vas a hacer. Por eso, pero va a ser recurrente. Para los nervios. ¿Quién te sacó, Wama, chingo, también? ¿Está buscando el gremio? ¿El gremio? ¿El gremio? ¿El gremio está buscando el 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 gremio? Chester, ve para allá ¿Tienes sueño? ¿Probaste el stream de Popin? Ah, no, es hasta el otro viernes Ahorita todavía no se ha streamado ¡Per, per, per! Saludos al muerto de León De León, Grey, Tichero, Nizuka Ah, valiendo madre Chuchín Ya párale Chuchín Yo quiero un primer 7 con Chuchín en Tekken Acabando todo este desmadre ahorita Offline, por si me bregan Sí, a huevo Sí, a huevo Sí, Chuchín No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chau Control No, ahí anda No, ahí anda No, 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 no ¡Ay, güey! Qué hule, qué pex banda. El Tamer aquí al stream. Estamos viendo a Chuchín y Yurian. Este es un Team Kill, como se acostumbran en varios torneitos, ¿verdad? Saludos ahí al Team Lemus, sobre todo. Saludate. Team Lemus. No, ¿verdad? Ahí dice. Son de León, de hecho. Bueno, esos güeyes son de León. Saludos allá, Iván Arellano. Otro round para... Qué pedo, pinche Akuma, nada más se acerca. Yuroiro se agacha perfecto ahí. Vamos a ver qué hace Yurian. Ahí una bolita extra. Yurian está muy agresivo, está con todo. No quiere dejar que haga nada. Parece que Yurian... Ahí está. ¿Listo? Muy fea esa low, pero ahí estaba. Era obvio, ¿no? Que iba a ir por abajo, pero... Vamos a ver qué tal, pinche Yurian. Empieza bien. Puede ser match point para... ¡Uf! No hay... No hay... Teche ahí. Está contra la pared. Buena, Hopkin. Vamos a ver si tiene completo el combo. Lo va a llevar a la pared. ¡Uh! Falla el agarre. Ahí no olvidan ahí poner... ¡Ay! Puede ser... ¡Hijos! Buena, pero qué combazo se aventó ahí. Pues hay cualquier cosita ahí. ¡Ah! Yeah, match para Chuchín. Match ahí... Comenten, banda ahí, este... Saludos para todos y... ¿A quién le van? Este es... Yo estoy anonadado. ¿Se está sudando? ¿Acaso? ¿O está lloviendo mucho? Chuchín, anda con todo. Anda bien perro. F***. Juega como piccolo con la pura mente. Mira nomás. Está bien perro. Se está sacando todos, todos los agarres ahí. ¡Qué pedo, José Santos! Pues nos vamos a llevar... No sé qué les llevamos, güey. Unas chuchis... Unas tortas ahí. Aquí enfrente venden tortas. Pero... A ver, con todo ahí... ¡Bien! Yurian, ¿no? Se defiende. ¡Hop Kick! ¿Y qué combo tan...? Bueno. No... No lo... No lo convierte de manera adecuada, pero... Ahí está... Yurian dando... Dando batalla. ¡Ey! Stagger Kicks... ¡Gratis! Stagger Kicks más... Stagger Kicks. Nunca falla esa combinación de matcha. Está letal ahí. Ve nada más esas barbas imponentes. Dándole con todo. Píquele, píquele. O sea, ¿escuchan los pinches martillazos? Es que trae una tabla ahí el bacha, güey, pero... Está perroso, como quieras. ¡Chinga, güey! El Akuma castigando las botas ahí. Todo, todo por abajo. ¡Pum! ¡Ya, güey! Otra patada por abajo, güey. ¡Tómala, güey! ¡Combo! La tiene ahí en la pared. No, no la rompe. ¡De nuevo! ¡Uf! Estuvo a nada confirmar ese combo. ¡Qué bueno que no se debe romper la pared! Porque si así... ¡Ya! ¿Dónde está? ¡Chíngale! ¡Tómale otra patada por abajo, güey! ¡Tómale otra patada por abajo, güey! ¡Ya por ahí, chuchín! ¡Ya vio que el Yurian... ¡Nah! ¡Cubrirse para abajo! ¡Ya! ¡Madre! ¡Armor! Y se lo traga, le deja... ¡Uf! ¡Con Baxo, ¿no? Yurian el... ¡Con el... ¡Coco! Un ratito... ¡Uf! ¡Lo pisa! ¡Ay, güey! ¡Con Baxo! ¡Sigue Kuma por los aires! ¡Uf! ¡No aprovecha por ahí, Yurian! ¡Bien espacio! ¡Muy tarde para empezar a hacer espacio! ¡Uf! ¡Puede matar! ¡Y lo mata! ¡Puquera! ¡Conecta el Buctoff ahí en la pared! ¡Bien! ¡Buen 6 step! ¡Bien! ¡Hay una patada en la cara! ¡Bien! ¡De nuevo las... ¡Las botas! ¡Al fin! ¡Me está valiendo mucho! ¡Me está recibiendo mucho daño! ¡Low! ¡A lo mejor no quiere entrar ahí ya en el mix of, Yurian! ¡No se quiere arriesgar a Low Parry! ¡Porque! ¡Otra patada por abajo! ¡Bien, Yurian! ¡Ya! ¡Ya se está agachando ahí! ¡Uh! ¡Ten String! ¡Y! ¡Gana más! ¡Que ese damage! ¡Papá! ¡Wow! ¡Lo tiene de nuevo! ¡Ay! ¡Lo falla! ¡Venga, Yurian! ¡Tiene apoyo y otro Low! ¡Match set point para Chuchín! ¡Match point para Yurian! ¡Aquí cualquier cosa puede pasar! ¡Si nos vamos al siguiente match! ¡Está algo intenso aquí! ¡Intenta confirmar el combo! ¡Yurian! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está Air Kicks! ¡Por fin se las cubren! ¡Hubo punish óptimo! ¡Pero pues ahí está! ¡Saliendo de ahí de la presión! ¡Puma! ¡Ea! ¡No hay break! ¡No hay continuación! ¡Y ahí está! ¡Vámonos! ¡Match point! ¡1-1! ¡Dándole el comeback Yurian! ¡Aquí nada está fácil! ¡Era! ¡Era! ¡Está feliz Sotira! ¡Match point! ¡Era! ¡Ándale! ¡Multi! ¡Qué febrero! ¡Vamos a ver si! ¡Kinesiólogo! Parece que no lo esta picando nada! ¡Nada, la madre! ¡Hijos y no! ¡Otro! ¡Ay, wey! No terminó de... ¡Vamos, Yurian! Bastante apoyo ahí para el Yurion Ha estado jugando muy bien Yurion Con Vaxes que se está aventando Ya está por abajo de nuevo, de nuevo Slides Y intenta renojar el puno Le alcance a ganar ahí la patadilla Otro low Otro low Yurion tiene ahí el Rage Drive Venga Natural Sting para el King Cerraba el Round Aquí cualquier cosa puede pasar A Kuma de repente se le mete el demonio Empedio de hacer unos combatos A base de puro low Y confirma Se cubre bien, se la cambia el Vax El Yurion Es mero, es mero Es mero Set point Set point para Yurion Se roba este Round Y se lleva el Set ya Que buena la convierte Excelente Yurion llega rápido con Stiger King Uff Lo tiene Mixo Ya lo tiene Lo va a volver a hacer Stiger King Se lo llevó Se lo lleva bien Buena 2-1 Se acabo el sueño Siguiente match Comenten banda No sean tan tímidos Hagan ahí hype de perdido Saludos para el chino Pongan ahí que les está pareciendo Este torneo Lo estamos este Casteando desde Monterrey Nuevo León Es este Team CDW Suscribir Denle ahí Follow algo Share Apoyen Compartan el stream Este Ya vamos Esto es Top 8 Losers Es Yurion contra Anya ¿Tú bajaste Anya o eh? Si Si me tocó ahí en el raquetecillo Hay de todo Hay de todo ¿Cuántas chingo? ¿Por ahí anda chingo? ¿Por ahí en el raquetecillo vivo? Está ahí esperando Al siguiente Comiendo Ay Pequeño silencio incómodo aquí La banda Dísela a ver Que hace cansar Que hace cansar El huevón Mira Es nena Es nena Está tarde Bien Ana bien Está ahí Castigando los pies De Yurion Intensa Ana Con esa presión Intenta el counter Pero ese codazo de King Lo absorbe Se levanta bien Spring kick Trata de hacer el wall splat Bien Ahí Yurion Bien agarre Va a romper el piso Vamos ¿No? No, no rompe el piso Se agarra Buff King Bien Lo castiga Perfecto Y... Que no se levante Esa es mi secreto Cap Siempre soy pedo Bien Ana bien Ahí haciendo espacio Bien Todo eso fue Este... Alto Yurion La espera bien 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 espacio Que buen backdash Por ahí de Ana Intenta Acercarse con eso Great Bien De nuevo Castiga Ya que no lo haga de nuevo Es Yurion Porque se lo están castigando Perfecto No agarra el counter Está extraño eso Bien Hace Spring kick Para salir de ahí Para arriba Mira Todavía quería romper el piso Ya no lo entiendo Ya no se que pedo Jajaja Le están poniendo Una chingiza Ahí al King Está tranquilo El King Se acerca Sigiloso Ana Buen castigo Counter hit Y vamonos Lo va a llevar a la pared Y los suelos ¿No? Bueno Se queda ahí arriba Ah no es necesario Bien Ana Con esos movimientos evasivos Perfecto A la madre Perfecto Una P Perfecto Vamonos rematch Sin saliva Dice el bache Vamonos Sin movimiento Dale Eh donde había donado Ah como que Cris Patrocinado oficial Yo te voy Me van a dejar solo un rato chavos Ah mira ahí viene un compita Un compita ahí Tira nomas las barbas de ese Mira Buenas noches Público Hermoso Aquí Lo saluda el tondo Aquí vemos a A Yurian Versus Ana Ah muy buen counter de parte de Ana Mira nomas todo lo que le regaló ese counter papu Sí revienta el suelo y Todo el damage ahí en la pared Yurian bien se quiere alejar pero Ah Perfecto Lo castiga ahí con Round 2 Fight Bien lo espera Venga tranquila No quiere nada Uh Counter Dice el counter que dura dos días Se quedó ahí esperando bien con el counter Se quedó ahí esperando bien con el counter Y ves nomas ese mini crunch que se aventó Yurian Duqueando bien el Yurian Ya se sabía el stream Yo creo que por eso me duqueo ahí perfecto Es que es una pirinola se aventó el El Todo lo ve El option select se aventó ahí el Yurian Fuseando con madre Sí de nuevo Termina el round de la misma manera Set point para Para Anya Vamos a ver si Yurian le da la vuelta Si empieza a meter ahí las garrillas del king Bien ahí lo castillo el back 3 De nuevo el launcher pero lo deja ahí Ese no era el back 3 era el white loop en mil 3 Ah ese era el Se ven igual Ese es el back 3 Ah ya Que cuando se levanta con la manita Verdad Si Igual este en 3 se levanta con la manita Con back se lo va a llevar a la pared Luego lo va a romper Ah no al revés Y rompe el piso Bien Bien se cerca Mix up mas Presión mortal Presión mortal Ah rodilla rodilla Quebrantante Con vaso y Se va por todo Por ahí Yurian Yurian Uy lo flotó y Set para Anya muy bien Jejes Jejes dice Estimadisimo Bacha Bacha Bien jugado Bacha Se acabo el sueño Yurian I'm proud of you Hagrid Ya no se puede levantar por el pinche cajón que trae en las patas Un saludo a todos desde Monterrey chavos Team CDW Ahí esta el link del mascherino chavos Echenle 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 Saludos chavos De veras Apoyen banda Apoyen ahí con el like Con el share Y pónganse a ver los anuncios perros Para que le caiga algo acá a la comunidad de Monterrey Saludos Ana Saludos Ana Bien jugado Ana Bien jugado Ana Bien jugado Un saludo Saludos Alexander Team Lemus Un saludo al Team Lemus Un saludo para el Team Lemus Team Lemus Team Lemus Team Lemus Team Lemus Siempre presente Siempre presente Emotí para el niño divino también un saludo un saludo para los mollejas para todos los bolillos un saludo especial también para Charlie y todos los de Baja Tekken esperemos que toda la comunidad de Tekken México los pueda acompañar en Japón Agua para mayo Japón Agua si es en mayo vamos a ver si los vamos a comprar hasta allá el Mushroom a dar lata está muy lejos para todos tenemos tiempo platiquen si van a ir a Japón Agua vamos a estar vendiendo hamburguesas hamburguesas al estilo de la laguna y taquitos de discada para poder juntar feria para ir a Japón Agua chavos oh mira 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 aquí tenemos del MT del Mushroom Team Leviathan tenemos a Leviathan contra Francisquito bien ahí este contra Shingo trae porra el Shingo por parte de MT Leviathan están desmadrando los comentarios por parte de Francisquito ahí se saludan no mo está fría tu mano bien ándale mira tienes el Pina bien tieso dice el Team el Team tienes el Pepe bien tieso el PeePee bien tieso bien tieso el PeePee como lo supo no se podemos ver no cae no cae ahí en la trampilla pero bien Shingo dando unas peleas interesantes trae buena porra counter hit pero no confirma nada lo tiene en la pared lo vuelve a pisar puro spin shit low 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 no se cubre pues bueno mira le voy a estar dando el auso hasta que se los cubra ahí está combo qué no lo cuesta vamos Deniz tranqui tranqui Deniz aquí eres madrando el stream y todo el bracket y todo y el Tishit latoso toma con Vaxo y se para y cae en la trampa la rata trampa la rata trampa párase párase nuevo señor mire no le pasa nada la Shaiyo la tosa ve nada más trata de brincarlo ahí bien castiga algo de salgo chavos la pizada de Miguel toma ching poscuras de esa el Wuhu bien el Wuhu bien ahí el contraataque por parte de Shaiyo Leviathan y se traga el launch no pasa nada para el chingo snake entra de nuevo con la health le lleva a la pared vamos a ver no alcanza no alcanza a pegar no termina el combito hay un saltillo ahí medio extraña lo tenemos aquí lo espera lo espera no quiere que pase nada extraña buena presión por parte buen manejo de los frames y para arriba bien no hubo no hubo no hubo break no hubo tech no hubo tech tampoco ahí está la snake de Shaiyo eso era combo no? tiene muy buen alcance la snake de Shaiyo sobre todo esos saltos como que empiezan a desconcentrar chingo hopkick y vámonos tenemos una panic hopkick ahí se queda bien Caliroll y con vaso Caliroll está mal está good man está muy up el Caliroll la neta no aquí no hay nada todo está legal bueno pues tenemos el primer match por parte de de Villatan Centurreal póngale ahí está muy apagado se le acabó la energía anda como el mango y ni siquiera anda pedo como el mango relajado 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 a ver la primera vez que Tamer y Tondox narran que chingo sí grabenlo chavos por favor en los celulares guarden los favoritos ahí está todo el pinche no se va a poder ver esto seguido ahí está el contenido para los stickers y los memes chavos esto no pasa esto no pasa seguido tenemos una Phoenix Stence por parte de Villatan pero no le funciona por los myths de Miguel son muy buenos myths Miguel me gusta el pokeo de Miguel le ayuda incluso es buen matchup para Chayo para Chayo porque necesita buenos myths para romperle ahí el Phoenix pues es que también eso es lo malo de Miguel que ya le tumbaron mucho alcance ahí no lo pegaba Fabiancito porque tiene las manitas de Tyrannosaurio Rex las manitas de Rex mira el perrito mira está parado en dos patitas buena presión big launcher no aprovecha está un poquito fácil fíjate que ese launcher le pegó en la Phoenix Stence está chido que buen mix ese launcher tiene las propiedades del FF de dos del Heikachi les pega así del piso sí uy no se levanta pero bien el mejor Rage Drive bien que es bueno el guy y el mix le vi a Stan como anda muy rebelde dice que no arriesgó su vida nomás en vano contra toda la niebla y pronósticos a la neblina sí joven ese para venir para acá teníamos miedo porque nos habían dicho que había neblina y asaltantes y carambolas de carros ahí 50 carros estrellados sí nos metieron mucho miedo y ya no íbamos a venir pero al último si ya se acabó espérate estamos platicando ya déjenlo narro de perdida estoy perdido vemos a Panchito culpando el alcohol chavos por favor no se dejen no se dejen este llevar por las garras del vicio malvado no tomen a ver chavos no tomen que sigue que más sigue yagami contra Leviathan yagami contra esto es run back es run back porque yagami sacó al inicio del torneo lo mandó a luz en su Leviathan se vuelven a topar acá en el basurero en el basurero te espero en el basurero perro y míralo ahí está mira el perrito este se me queda bien no tengo nada de comer güey de hecho yo también quiero me voy a quedar mira güey no más se ponen dos patitas güey se pone así en dos patitas el güey no güey yo siempre estoy en dos patitas y no me dan de comer por eso güey a veces gámate la comida perro sí y el otro güey el negro ve güey está bien está bien hermoso el güey ¿qué onda pinche dónde está la galaxia güey? un puff ¿dónde está la galaxia güey? ay güey no pasa nada hay pinches nombres sus nombres están al revés como dice ah pasa nada ya saben quiénes vamos de hecho la usurpación de nombre del tamer tiene su historia también varios la han aplicado ya en torneos varios han sido tamer pónganse abusados chavos que no se los vayan a catasfixiar cuando tengan ustedes sus eventos si entra un tamer por ahí fíjense que sea el original fíjense la credencial de repente hay muchos tamers en los torneos chavos sí este aquí tenemos a a Yagami súper concentradísimo Yagami ahorita no le entra nada de corazón de peña corazón de peña amigo Denis Kaioken 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 concentrado desde la laguna chavos nos trajimos a los chiquitines a que se a que se peguen aquí de verdad este a ver vamos a ver quien anda mandando saludos nadie nadie comenta chavos chavos necesitamos que se metan y donen un poquito al machirino chavos ya saben que machirino se porta bien portense bien con machirino échale échale alexander un dolarillo dos ahí te gastas más en caguamas esto es para apoyar a la comunidad y para que vayamos creciendo todos juntos como que leviatán contra jeez jowstar jeez jowstar le echó a jeez joward bien ahí anda anda como que bien elegante la shire ¿no? si mira no la había visto yo así oiga no la me cané va una boda y el otro güey también yo así así como la veo yo siento como que va a misa ven con vaso nomás de Yagami ven con vaso toda le debes barra para el otro round ya no más le van a llevar para darle para que se lleve allá a torrear y tenemos la FF 3 más 4 de Shio ahí está el parry de Giz el counter que pedo con ese combate mira no más y la barra ya se acabó ya no quiere nada para arriba viene ahí el aviata en un mixo cualquiera de los dos bien el pokeo por parte de Yagami muy buen pokeo este si Style of Phoenix es de allá del estado de México Style of Phoenix pensé que era la Shire de México que me chingó dice el no no el 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 es del estado de México y peligro pero es este bolillo team predictable este Shio que traemos es de smush from team es el metesha bo graciosamente bien que bien castiga ahí ese salto no queda pero buen parry por parte de Yagami bien Yagami ahí está batallando usa siempre para acercarse y pues si lo colocó ahí en ese top buen match por parte de Yagami este primer match para Yagami esperemos que Dennis este pueda darnos una pequeña sorpresa para amenizar un poquito el match bien big launcher vamos a ver si termina buen delay bien spinky para levantarse la garra en counter esa patada de tres estres ay no manches le entró todo el combo de pared a pesar de que es Shio y Shio es un pequeño un el armor se va a llevar el round no inesperado tenemos el low para ganar el round por parte de Yagami aquí vemos un buen espaceo por parte de Yagami va el combazo y se lo va a llevar a la pared obvio que buen combazo ya ya esos combazos ya son propios de Yagami nunca nunca docea nada mira pero si si le faltó un poquito de optimización en ese combo si se me hace que esperaba la pared ya con ese low digo con ese débil oh que buena muy buena opción para evitar ahí el repug en el aire es muy bueno para espaciar es ofensiva y le da a Zael Carranza saludos a Zael Carranza gracias por el like sigan compartiendo ahí tenemos predictable por parte de Yagami combazo pared ¿no? este puede ser uff ahí tenía bien ahí con el rey le va a hacer el combazo bien lo clava de nuevo puede ser uff ay bien lo lleva por ese es lo de Chayo no le importa mucho quedar de espaldas está mejor para de hecho le ayudó alguien que está pasando doctor García alguien le picó un control que no apagaron híjole son hombres no les importa nada dicen que no pasa nada yo ya me hubiera ido a mi rancho no la neta si para venir hasta acá que te hagan esas mamadas tenemos buen parry aquí por parte de Geek Joe ¿este cómo salió el parry? si gracias por compartir chavos ahí denle más likes más compartir comenten ahí hijo de su wowser que buen load se lo lleva por parte de Geek Joe ¿quién nos queda? ya se acabó sigue muy buen match por parte de Yagami Geek Joe estar ahora tenemos el este es un clásico el clásico el de clásicos chivas contra américa ve aquí ya está ahorita ya no voy a cenar no me va a dar el cenar si le gano y tenemos a por otra parte Ana Riojas ahí está ellos dos se conocen muy bien jueguen un seguido este esperemos ver un match de muy buena calidad este y pues y pues nada aquí nomás están configurando botoncitos aquí podemos ver el bracket el ganador de este match va contra Tamer y a la madre de ahí sí tenemos a Aña contra Guy Joe estar y saludos César Gómez hasta Guadalajara que hule pa saludos a toda la bandita toda la bandita de allá de Guadalajara saludos a Milus Corpus saludos por parte de la gente de Coahuila desde el estado de Monterrey estado de Monterrey nuevo león y wey déjame acabar wey el estado de ánimo wey es otro van a pensar que todos estamos inmensos no no estado de Nuevo León saludos de Monterrey Nuevo León chavos Team CW esto es un torneito de Tekken agreguen ahí denle perdón suscribir like compartir todo el pedo apoyen a la comunidad macherino este por ahí pueden ver el bracket comenten ahí toda la salecita saludos a todos bueno que pexa pa César Gómez va a ir al Japonagua ánimo los dos que salga mejor échenle ganas no queremos machos regalados échenle ganas los dos Ana esto es Claudio contra esto cuenta como como violencia intrafamiliar es que es que la violencia intrafamiliar nomás es cuando el hombre a la mujer cálleme mira nomás ese combo ve combazo bien chingado combazo lo lleva por todos lados stage pared bien Ana intenta darle mix bien tenemos ahí un throw que hay no hay no hay mix up no alcanza a llegar aquí se agachó y le entró el mix up le faltó nada que buen final que buen final bien eso es menos menos no alcanza de ganas no es crunch y luego te deja crunch y luego él queda crunch ok ahorita salga algo mid te echa o algo no bien ahí Ana que buen espacio back 3 con vaso vamos a ver si elige el damage no que eso se top ahí está el 3 que no les dio ventaja a ninguno perfecto el punish ahí de Ana ahí vemos lo tiene en la pared lo va a tener uff con vaso tenemos el rage drive ven nada más el damage tiene buen damage con las chingaderas azul y el rage drive toma y se lleva el round jose jose ahí está el jose saludos de parte de honduras honduras saludos mi estimado gracias césar gómez gracias por compartir el stream este ay ahí está el back 3 se hace presente saludos mi panamás saludos qué bueno que nos están viendo este es loser semis el que sale de aquí nos vamos a loser final uff bien puede ser un mix bien pero qué buen qué buena transita no es un set up qué es esto está está muy o sea con el star 2 muchos de los movimientos de claudio se vuelven saves sí porque le hizo como pushback ahí le hizo pushback y este incluso el movimiento que eligió yagami para hacer el mix se hizo un poquito para atrás sí es que te digo está bien o sea cuando estás jugando contra claudio tienes que estar atento de si tiene el star 2 o no porque muchas de las cosas se vuelven castigables cuando no lo tiene un poco más no queda bien la hopkick ahí que fue inside steady hopkick no no completa el combo pero pero que bien que buena presión yagami yagami está espaciando muy bien de hecho ves ese movimiento está chido pero es castigable no es safe aunque a pesar de que se tarde de mucho ok entonces ahí nada es ahí como que esperar un poquito que salga y cuánto lo dejará el launcher no no es launcher que buen parry como 13 todo lo ve todo lo ve que uff yagami estamos viendo muy buen side step por parte de yagami ahí está ana ándele mi chulo ándele perro el star 2 pero ese clave llegó con todo ven a popkick vámonos para arriba con back ya tiene stardust aquí está un poquito más peligroso claudio copkick no hubo punish y bombazo gratis vamos a ver wow casi tenía espalda vámonos launcher que buen combo la deja ahí buena ana convirtiendo ese sprint bien 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 lo tiene perfecto paciente ay qué buen ay qué buen wow qué bien alcanza a castigar sí es buen castigo pero qué buen match qué espectáculo se acaban de dar aquí por parte de muy buen match ya sigue tamer sigue tamer con tamer con tenemos ya la siguiente es la losers final tamer contra yagami esperemos que que ganan un buen match dice el buen amigo honduras le das con todo tamer para verte contando bueno bueno están acomodando los botoncini chile para usar a brian y jose start para jose howard esto call forgotten ahí está el saludo de cortesía de portugués de los muchachos moisés vázquez has liked the stream muy bien muy muy bien muy pues aquí ya va a comenzar brian versus gis tamer versus y yo gustar sí saludos a muy el mejor de méxico un paseo por parte de tamer y unos cuantos wifes por parte de muy buena trampa de tamer muy buena parte un buen throw break por parte de yagami estamos viendo que ambos están usando bien sus movimientos aquí tenemos un counter por parte de tamer y el parry de lgz que le da un buen combo para el throw break hay caray tenemos el match para yagami con un throw que no pudo break ahí de lgz y y el rey sharp para terminar el combo, veamos si lo liquida, si le alcanza matar con el rey sharp ah ya será launcher, no lo consigo con launcher pero de todas maneras muy buen combo por parte de yagami, digo de otamers otro launcher que se le da a mi amiguito tamers eso, eso, muy bien tamers, muy bien ah y el throw break no se nos dio por parte de tamers uno mas dos, re empuquen, re empuquen buenas, los bolitos para la distancia ahi es uno de los 14 o 13 tenemos el barry buen combo, primer match para yagami no sabemos ay ya viene francisquito a ayudarme con el stream porque yo no soy así como que digas tu uy que bien platica, pues no se le esta acabando la gasolina al señor como estamos señores, bueno de vuelta ay dios pues andamos andando con toda la energía carnales francisquito ya anda alegre, trae un granito de alcohol aquí vemos un floating de agrapa por parte de tamers ah que buen parry, que buen parry, muy bien leido y vamonos con el floor break y hayamos el tacle por parte de Geese ah y la ratatrampa wow, still job y tenemos que ya dos señores es para el señor Geese el señor Geese tenemos que ahí están tratando de tradear pero no hasta el último ok, sigamos fluido igual hasta ahorita no he visto a alguien que este siendo como que un wild carry muy cabron a menos de... pues el de Geese esta bien el de Geese ya en automático si da buen wild carry aunque sea el BNB ahí vimos un menos 12 que no castigo el parry que le esta haciendo mucho daño a Tamer tenemos combo un combazo vamos nada de real de conquetar uy que estamos al mejor de 5 es FT3 es FT3 todavia es loser's final el primero a 3 este gana brazos se nos han echado en un low un mid como Ryan como que no se esta dejando aparecer apenas ahorita buen graf uy tenemos el 10 contra de las cuerdas pero se logra salir con un estupendo combo con un follow up uy 20 counter repugue y reyes toro para acabar este set hey esa 3 esa 3 queda una queda una todavia todavia no se acaba señores el revlatch el revlatch se puede ver aqui un comeback bien animados todos uuuu matraca tanta presion de parte de los jugadores pero aqui vemos que ya son conocidos asi que no hay tanto bueno ahi podemos ver a Tamer sus glasses los forales jaja vamos a ver si les cuesta la gasolina que gastaron para venir hasta aqui jajaja con el premio vamos dos uf en el barrio yo a mi parecer la primera vez que veo al giz ahorita nada mas he visto a pura kuman por parte del señor jostar y aparte ganry se me hizo raro que hiciera ese ping la verdad no si ya se ha puesto a darle variación a sus monos fíjate y hasta estas alturas del torneo ya que estamos en luces finales no habia ningun leeroy que haya visto yo no no es que ya despues del nerd ya no le gusto a nadie ya le gusto a nadie ay caray que paso ahí que esta pasando doctor garcia el bicho tamer debio cambiar de escenario nos dice moiz pues puede que si pero pues las ventajas o desventajas que tengan los escenarios son para ambos jugadores si son para ambos jugadores depende de ellos como aprovechar las paredes de tanto uy en low tenemos match point para el señor giz josta quiere hacer un middle no alcanza se hace hacer el break barrio excelente barrio vamos a hacer low quiere conectar ahi no puede excelente counter vemos un combo no alcanza a conectar completamente tenemos el bicho aparte de llegar bien cerca el señor gasta entra en max mode el cargado repugue excelente la presion por parte del señor giz uy stand up y con eso terminamos nuestro set el señor vamos a la gran final gran final señor todos camara mis chavos mucha suerte señor gracias pase pase tenemos la match de ensueño gran final entre el señor todos y el señor giz esperemos como nos va ahorita el final y pues creo que sí un buen espectáculo ya que se enfrentaron antes el señor todos nos mandó al señor giz a losers perdón este y pues ya viene con una como se le diría una venganza por parte también del thunderstruck que tuvieron un enfrentamiento ahí en el top 8 que mandó al señor thundox a su casa pero veremos qué sorpresa nos traerá esta gran final la verdad muy buena muy buena este no sé si tengamos algún este comercial por parte de nuestro master que está ahorita de parte nada 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 bueno aquí estamos entonces nada más espero a alguien que me deja este co-op en el cast a ver ahorita a ver quién quién sale ahí una sorpresita y digo no me dejen solo porque aquí hace frío ahorita el señor abel está haciendo unas matches interesantes en la serie fighter 4 y ahorita lo que estamos viendo es el bracket como queda el final este losers finals quedó victorioso giz justa y en gran final quedamos mister tondo y y yo estar por parte de la fin de la loser final a ver si podemos saber aquí un este comeback por parte del señor josa pero pues todo deja que ver es un gran espectáculo lo que vamos a ver a continuación la verdad o sea experiencia propia la verdad señor faustor a la mejor y si wey pero pues ya viste está complaciendo aquí a la gente quiere hacer espectáculo del señor tamer pero pues no le funciona la verdad ojalá y pues en próximos este torneos pueda ver estamos viendo en cámara a los señores finalistas señor tondo con el señor jostar por parte de losers excelente excelente carnal la verdad ahorita no hay una noche fría que ahorita son las exactamente 1.24 de la mañana de una madrugada perdón este pero todo puede pasar en esta match señores todo puede pasar un gran espectáculo la verdad muchas gracias a jose pinedo sánchez por ese share y ahorita el pod está en 50 dólares por parte de macherino y la gente que contribuyó a que esto fuera posible muchas gracias muchas gracias gracias totales señores tenemos un botón check y veremos cuáles son los picks iniciales de los señores están preparados kazuya versus akuma un gran match y tenemos al mishima building como stage principal de la grand final señores a ver aquí tenemos alguien al mister tamer con ese bordo buenas noches señor tamer como estamos pues saludos saludos chavos como andan ah wey que pedo ahí está mandando saludos el señor fausto de que uff ese cambio no pues valió verga no está viendo que pedo mishima building tiene puntos de campo el kazuya ahí porque es mishima exactamente señor pero veremos cómo se desenvuelve mira este block a la hell sweep uff vamos a wild damage a ver si podemos contenerlo ahí y kazuya intentó defenderse con slow con backstory lo tiene en la pared bien excelente grab se logra uff ese bonus totem on flip y no con el congetar solo quiere llevarlo a la pared bien lo cambia 2 3 4 y cualquier mix up aquí uff estuvo muy bien se trae se traga el EX bien se traba el EX señores vamos desde el principio mira le cambia de lado al tondo le desactiva los surreals bien bueno parte vamos ahí que quiere hacer un focus attack no lo concretas sorry uke bien bien ahí ya gami tranquilo bien pero que buen punish solo el kazul ya tiene ese punish ahí dentro del pisto lo tiene en la pared wild damage increíble bien que bien cubre ese uff una bofetada el cabrón que se pasi we jersey otra jersey no le va a tirar otra ay wey y toma tira otra jersey cerca 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 ya le estoy tumbando la techo uff patada baja otra patada baja bien no tenia barra uff uff pero que buena reaccion del todo uff se agachó bien ahí bien lo cambia de lado tondo se sienta mas tranquilo este lado vamos grab hace un break no tómala uff 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 desperdicio de atrás guay pero que mira predictable predictable esta pasando señor apenas la primera match bien ahí pasando low de 4 tranquilo ahí yagami punish ahí punish ahí uff combo bien lo va a llevar a la pared señor tondo llevándolo a hacer wall damage pero aquí tondo está ahí economizando a tu realce y golpes bien orfelte bien que bien punish lo castiga bien ahí uff 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 le pica le pica últimas estancias en primer match señores final round de chocolates quítese no quiero agarrese buena patata encima main no castiga bien no puede castiga uff perfecto castigo buena idea de yagami bien le hace float vamos directo a la pared de nuevo señores uff no logra quitárselo dos kits uff le predice bien ahí vamos no tiene barra no tiene barra no es tan peligroso todavía y ahí está la barra tropea el combo uff adios no quiere agarrese tondo está a nada de meter el rage drive estoy seguro yagami está mucho a la ofensiva logra quitárselo pero lo tiene lo tiene del lado bueno mira nada más cómo se activan los turias como si nada necesita mantener distancia si quiere ganar este round señor bien ahí que buena defensa tondo 8 segundos en el marcador otra helsif lo va a emparejar ese se puede llegar wow señores primer match para yagami ahí está mira nada más cómo está pálido el señor yo está respira respira yagami respire señor no sé qué decir ana está derrotada atrás así como los moñillos del cuff que están atrás así mira jajaja 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 segundo match buena alcanza a castigar bien ahí de nuevo castigo los dos castigos tras castigo eh healthy bien tondo sobre eh se traga bien bien ese es un buen attach de tondo porque se quiere cambiar de lado eh si vamos cual bien ahí uff puede castigar no puede no no se deje engañar ahí con el mix up mix up uno dos nada más ahí quedó watch dasumaki soy Ryuken vea cómo convierte ahí ese pequeño poke y vemos que la kuma ya cargó la primera barra ahí ya está peligroso eh si la verdad buena excelente ponish vamos siguiente combo wall no puede salir de ahí qué pedo un 14 no castiga bien pero no pasa nada uff buena qué buen duqueo bien ahí de nuevo le adivina el mixto de ahí igual carry bien tondo match point para el señor tondox por parte de winners vemos alcanza ahí a darle alcanza ahí a darle alcanza a interrumpir el focus attack si el focus se lo traga se lo va a llevar a la orilla orilla tremendo combo por parte del señor gistro uff rompe para ahí la defensa aquí no acaba el sueño señores vamos bien alcanza a voltear uff oh debo flip muy obvio focus attack vamos y no alcanza a cortar bien tremendo 1-1 para salir de ahí de la presión vamos a ver bien que buen bloqueo ahí ese intercambio de cofs se lo puede llevar eh se lo puede llevar la vemos en otro pea bien ahí perfecto tondo sacando ahí 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 alguien puede abrazar a tondox por favor gracias ah eso el apoyo ahí vamos excelente el apoyo por parte de nuestros compatriotas excelente sí la verdad señores esto está muy intenso está con ganas van unos 1-1 1-1 1-1 a ver no pues sigue el el pinche el chat escriban ahí su selecito chavos cambia al héroe ay dios qué pedo dice que ese mono ya gana el torneo wey dicen top top series invoco al héroe le informaron que ya lo arreglaron en modo de ataque sí sí lo arreglaron según esto pero pues bueno personalmente a mí no me ha tocado ver el patch pero bueno hay que ver mira wey ya está en reset wey un mas vamos wey le adiviné la helfe el amigo de brooklyn que está teniendo excelente pero qué con vaso cabrón eh bien ahí este counter ahí los mishimas no se dejan le tocan unos cuantos ataques eléctricos desde ahí ya se vio el parche ¿no? el combo ese no bajó no bajó tanto lo que bajaba sí exactamente sí uuuh entra se agacha tondo y recibe todo el combo uuuh bien Leroy están desmadrando los comentarios que qué cool con Leroy Leroy no mames el señor Alexander ya sabías que se vea venir ese pedo pero pues bueno bien ahí bien ahí ya tondo está bien de que lado ay dios es un poquito torcido pero pero alcanza a conectar perfectamente vamos a segundo level excelente bien ahí uuuh excelente a barry le alcanza a conectar el barry eh y todo porque tondo uuuh uy pero que buen punis cabrón punis lo llevamos a la pared rompemos las lianas pero es cancel tu real uuuh excelente 1-1 carna eso estaba parejo carna muy bien parece que tondo conoce un poco al héroe bien ya lo cambia de lado está bien eh uuuh uuuh excelente como por parte de Leroy Leroy Smith lo está llevando a Wald logra salirse del Wald y se traga el eléctrico y el lo tiene en la pared excelente como por parte del señor Toad Dogs uuuh parea metralleta bastón uuuh uuuh reshark no lo hubo fallar buen punis por parte del señor Toad Dogs que lo sigue tirando yo se lo estaba mirando tenemos throw no cancela cabezazo ahora si lo cambia este throw excelente o sea muy fea se lo pasa por encima uuuh pero que buen sidewall cabrón lo va a llevar a la pared bien Tondo que estaba pasando aquí está enojado cabrón ya trae ya trae el callo dijo señor uuuh es el low señores 2-1 por parte de Toad Dogs si gana el top no hay sandía para todos chavos eso está poniendo bien carnal San Día de San Pedro Para todos Javier Pinedo Sánchez nos saluda Todos somos Main Leroy Eh, ¿qué pasó? Mira Bueno, amigos, ya digo, no sé O sea, con parche, pues, cualquiera Eh, ¿qué pasó, Kid Phoenix? Sí, es tu compañerito Es tu compañero, carnal, o sea, qué perro Es tu compañerito de Cazuyaxo Ah, no, es Javier Peinado Es Javier Pinedo Digo, yo no sé cómo tengan su crew allá En Coahuila, pero pues Acá en Monterrey es otro rollo No se pagan los nombres reales, güey, no los conozco Oh, wow Perdón, güey Claudio Ahí se vio el coach, ahí de Ana contra Ah, quítale las paredes, güey Vemos Infinita Shure ¿Qué, güey? ¿Cambió a Claudio? Infinitos Con Claudio, veremos qué Agarró, agarró primo a Kuma, no le jala Ah, no, sí, esos van a sobrar, Javier No es porque va a ganar Esto salió para niños, hijo Todavía Ahí vemos Excelente Bien, ahorita Claudio, uff El Claudio Llegó con todo ese Claudio En el match contra Ana Le funciona Si es el mono que estaba esperando Ya ganó Espérate, es la primera vez que yo personalmente veo a Jostar con un Claudio Con Claudio Este, normalmente veo al señor Lemus Alexander con Claudio Pero pues Vamos a ver cómo funciona este señor Vemos Uy Hace un Rage Drive para cortar ahí Vemos 15 segundos en el marcador Bien, alto de nuevo Le quiere hacer el mixup Excelente presión por parte de Jostar Uff, es el low Confirma Vamos, Screw Confirma Se roba el round Pero qué buena presión Presión, güey, más que nada Vemos Hay un mixup No, entra Screw Vamos, combo Casi mitad de vida Le baja una buena porción Pero definitivamente las paredes para Kazuyia son un gran aliviano Exactamente Los mantiene bajo presión constante Uy, vimos un bloqueo Un armor Un armor Perdón Uff, no sale el castigo Grab Quítese Kazuyia Uno se la chingaba aquí Excelente Launcher Vamos, sigue Confirma Screw Pero qué compaso, eh Mixup Se trae al mixup Al parecer el señor Lemus está aquí presente Llega y Ay, güey Esto sí es un call out Por parte del señor Llega a mí Pero bueno Ahí se arreglan sus asuntos personales Uff Gente Hacemos una carga Vamos al italiano del pueblo No alcanza, no alcanza Tira, bien Tom, ahí esperando Parece que Sí lo desorientó un poquito Claudio Vamos, vamos Lleva dos Ay, güey Excelente punish Vamos a ver, sí Vamos Extende Ahí lo tiene para el nexo Se va Excelente ¡Oh! Excelente armor Por parte del señor Dumbox Me está sorprendiendo El moveset que tiene el señor Claudio La verdad Digo, primera vez Que he visto que fue de Claudio Excelente punish Por parte del señor Dumbox Vemos que se throw No puede No puede Que el duqueo Lo van a tener Uy, gente Eso va a doler Es Groove Vamos Completa combo Y lo llevó a leer Uy, leor Ahí está el mix-up Ay, hagan bien Haciendo un poquito Esos cortes Esos cortes ¿Quién te los hace, güey? Tournament point para el señor Dumbox Cágala, por favor Cágala, por favor Cuarto de él Aquí los del crew Excelente Quiere hacerle recet Qué buena patada Eso está pasando Muy rápido, señor Excelente Como por parte del señor Dumbox Lo dejan en el mix-up Bien, ahí Las poses del yo-yo El choo Es una referencia De yo-yo Una referencia Vamos, excelente mix-up Y combazo Pero qué combazo le hace Y esto Tiene Duzda ¡Oh, Dios! Se viene un logo ¡Oh, medio! Y se lo llevó al señor Dumbox Con Spring Kick Ahí, el apoyo emocionado Está increíble Este rollo, la verdad Y la parte de la suma No, señores Esto está inimaginable Ahí está Ahí está el apoyo Para el tondo también Ahí tiene su crew Ahí está Señores, señores Tenemos apoyos también Por parte del señor Dumbox Cómo no Pícale los ojos, güey Lo mejor de la suerte Para los dos, la verdad A ver, háganse sus apuestas, chavos Hay reset O se lo lleva Un totito, güey Un totito Al que gane Un totito, cabrón Como tita, no sé Un totito, güey Esos son caros, güey Casi no hay, güey Todo one round Digo, no sé a quién Te rey, un peso Allá, no sé Vemos Vamos al Mishima Mishima Building de nuevo Bien Mishima Dojo Perdón por la corrupción Ah, Dojo Ah, sí es cierto Vemos que aquí hay un poco de daño Sobre los Wilds Vemos a ver quién Manda primero a quién Este señor No se dejan, la verdad Bien, le entra a gente Un armor que no conecta Oh, excelente trade Deja en desventaja al señor Claudio Y se lleva Y se lo lleva Se lleva a primer Favor de no tocar a los participantes Porque están salvos Ya no da Vemos ahí ¿Quieres hacer un poco de trade? Aquí se puede acabar el sueño Para ver Oh, Dios Excelente Buena, lo que a ver Se espera Ese se lo va a llevar a la pared Puedes tú, pared Combo Uff Ah, de mitad de vida Bien Se pudo Ay, pero Confirma tú en Pistons Pistons, perdón Claudio Sáquese de aquí Un rayito de esperanza Tiene, ahí lo tiene O en Punish Algo es algo, digo Vemos Oh, es el O Ahí empieza Ahí empieza Ya trae una carga de Claudio No, le sirvió Torname en point Y luego el 1 Torname en point Para el señor Dondox El winner side Fine, pero ahorita Hace un momento Leito el comeback Todo puede pasar En esa match, señores Todo puede pasar En esta match Está concentrado Está Crucialo a la B Paps Javier Pinedo Ojalá Escuchen Que agresivo Está ya, muy bien La gente Agresiva Vemos que está Menos de mitad de vida El señor Dondox Claudio Intentando Vemos Que sigo Bien, ahí Uff Wall Carry Vemos Últimas instancias 28 segundos, señores Uy Uy Se lo lleva Se lo lleva Se lleva El draw Sigue 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 Muy intenso, señores Se puede ver Un reset bracket Un reset ¿Puede haber Un reset? Probablemente Vemos un low Excelente castigo Vemos Se lo lleva a la pared No llega A chocar con la pared Se queda Atendido Esperando 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 Llegale Vemos Pared Pared Damage Bien, bien Ahí Dios santo Puede ser un mix Lo agarra No, lo llega Break Ay, es inbloqueable Digo, armor Oh, Dios Puede ser cualquier cosa Bien Se lo lleva El torneo Al señor Dondox Interesante, señores Hasta me abandonó Mi caster Fue a felicitar A su compadre Y el viaje No fue mano Qué bonitos ojos Tiene, compadre El bicho Excelente Por parte del señor Todos los 3-2 Buen torneo La verdad Qué buen desempeño De ambos jugadores Buen desempeño Ese clave De repente Se endiablaba Y toda la presión Para mí fue Epic sorpresa Nunca lo he visto Con Claudio Pero pues Al parecer Si trae el señor Qué pedo, chavos Estuvo muy bien Ahí viene el señor campeón El señor Dondox Ya tiene Para pagar la gasolina De regreso El señor Háganle una entrevista Ahí si se puede A ver, a ver Venga Señor Dondox Por favor Si puede pasar aquí Ya sal Hacen la entrevista Pásale, pásale Pásale Dondox Ahí va Bueno Primero que nada Muchas felicidades Señor Dondox Por su victoria Muchas gracias Este Cómo estuvo Sus matches La verdad Estuvieron muy reñidos Este Lo que pasa Es que Yagami y yo Solíamos jugar bastante O sea Mucho, mucho Entonces Este Más o menos Me conocía No sé si te fijaste Que se anticipaba A los golpes Sí Porque ya más o menos Me conocía Sí Puro Puro man love Puro man love Entonces ya sacaste Para la gasolina De regreso Sí No, ya Ahorita ya Este Lo que pasa es que Tenemos el proyecto Tec en Laguna Este Vamos a abrir Una También estamos solicitando Para el apoyo De Machirino Para los Tec en Laguna Lo que pasa es que Entraron Nuevos Este Integrantes Al Muslim Team Y es Por esto se está llamando Proyecto Tec en Laguna Entonces estamos Estamos Apoyando a los chavos Estamos apoyándolos Este Para que Para que se Sí O sea El nuevo El nuevo talento Sí Que se desenvuelvan bien Que tengan algo de apoyo Y que tengan guía Este Entonces Pues parte del premio Se va a donar Al proyecto Tec en Laguna Oh Señores Este Y Y El otro Pues 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 esta semana No voy a jalar Este Pues ya Nomás doy el chivo Y Ya quedó todo librado Señores Para que no anden con el pendiente Los señores de Joguila ¿Qué dijo? Ah Sí Este Están todos invitados A San Pedro Cuando vayan Yo les doy Sandías Bueno ya los escucharon aquí señores Este Muchas gracias por el apoyo A la gente De veras Este Lemus Moi Un niño Un niño Niña 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 Divino De veras Gracias por el apoyo Y Muy bien Muy bien Vamos a Echándole ganas Y Esperemos que Todo salga bien Que 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 la comunidad Siga asistiendo O sea De veras Miren Me da mucho gusto Ver que aquí en Monterrey Aparte de Giz y Ana Este Vino bastante gente Y se ve que le andan echando ganas De veras Me da mucho gusto Este Un día No muy lejano Estamos algo cerca Nos Nos Hacemos el El torneo de rookies De De Monterrey Contra los de Torreón Ah Mira Fíjate Eso me interesa Eso me interesa Está bien Está chido O sea Ahí las crew battles Sí El Es El El Carne asada team Contra el Mushroom team El Mushroom team Pero en Categoría rookies Yo te veo Uff Eur señores Ahí vamos Ahí vamos Este Y no pues nada Muchas gracias Por el apoyo Y muchas gracias Por vernos Apoyen Machirino Apoyen Y un abrazo Grande a todos Sale Ya está Bueno Muchas gracias señor Tundux Por ser sus Palabras Y pues Este Como quien dice Este fue el final del torneo Muy Como se le diría Muy emocionante La verdad Este Esta match Que tuvimos anteriormente Fue parte del Thunderstruck 2019 Digo si se animan a ir Próximamente Este Muy buena raza La verdad Este Ahorita tenemos Este Pues el evento Del próximo viernes De Vampire Serio Por parte de CDW Este Ojalá y puedan Asistir Igual de Street Fighter 2 Super Turbo La verdad Y si tienen El Machirino Este Pues por favor Si pueden contribuir Para la causa Hacen que Nuestra comunidad Pues sea un poquito Más grande Y puedan apoyarnos En futuros proyectos La verdad Ahí tenemos Super Street Fighter 2 Y pues nuestros contribuyentes Este Por parte De Machirino Igual Ahí nada más Haciendo las quests Este Nos pueden apoyar Bastante la verdad Y pues todo el premio Casi casi Va para parte De los participantes Nosotros nos quedamos Bueno Ellos Perdón Se quedan Este con ciertas partes Del premio Pero es para poder Siguir impulsando Esto que nos gusta mucho Que es el FGC Community La verdad Nos harían Muy Un gran favor Este Bueno No sé Por parte del señor Master Guama Que nos vaya a decir algo Ahí tenemos en pantalla Cómo quedó la repartición De bienes Del Tequenazo Número 1 Hay que ver La posibilidad Del Tequenazo Número 2 La verdad No esperábamos Que viniera tanta Tanta gente Esto estuvo chingón Si Hizo el paro bastante Es correcto Pero en lugar de hacerlo Mensual Yo creo que sería buena idea Hacerlo Bimestral Bimestral Para ir acumulando Más gente Más dinero Y pues más experiencia También Entre todos Si La verdad Aunque Tequen Sea una comunidad Muy pequeña La verdad Varia gente Que viene Que quiere intentar Jugar El juego Perdón Vaya largo lugar Pues Quiere aprender Y es bueno Que le pierdan el miedo Que le pierdan el medio Más que nada O sea Dices No pues es que no sé jugar No sé cómo van los combos No te enfoques en ganar Aprende a llevar No sé El aprendizaje de varios competidores Que ya te dan experiencia En este juego Y pues ahí Ir mejorando Con quien dice Por ejemplo Lo que tienen Las personas en Tequen Es que por ejemplo Si juegan en línea Tienen como que un level Hay una etiqueta Que te diga No pues en línea Este carnal Es más fregón Que yo Pero eso no tiene nada que ver Es como tú te desenvuelvas Dentro del juego Y si te gusta Con ganas Nosotros estamos aquí Para ayudarte La verdad Es correcto Y que tienen ahí El grito En los grupos de Facebook Tequen Monterrey Tequen México Los de Tequen United Que la chupen Porque me borraron El post Los desgraciados Ay Dios Que por no haber pagado Mi dólar De feed El dólar De feed Sí No Disculpame jefe No vuelvo a postear En tu grupo Si no traes un dólar Aquí no entras Pero bueno Acá nosotros somos Free Free Si quieres aprender Ponte con nosotros Aquí tenemos nuestros grupos En Facebook Y pues ahí andamos Te podemos instruir En lo que nosotros podamos Nuestros conocimientos La verdad Si alguien quiere que le ayudemos A streamear su evento Pues nada más avísenos Con tiempo Y de ser posible Meter Guilty Gear Ahí ya sea de side O de main Y con eso Con eso se arma No cobramos nada Ya la armamos Bueno Muchas gracias Por parte de la señora Ana Rojas Ah sí cierto Gracias a Ana Gracias a Rock Gracias a Rock Que no me iba a ver en su casa Pero por inclemencias del tiempo Exactamente A todos los que se dejaron venir Al Chano Que anduvo ahí fregando también Al Chester y al Chao Que anduvieron jodiendo Pero Son parte del team Del crew Al pinche chuchín Que eliminó a Cucu Que no debió haberlo hecho Pero bueno Pero bueno Aquí andamos Cualquier duda Aquí estamos Y la próxima semana Veremos el desenlace Si es que Chano Logra Coronarse campeón Uuuu Ya que está cantada Este rollo Ya es el cruz azul Aquí este señor El cruz azul Señores Bueno Ya está No pues muchas gracias Por mi parte Hace hambre Por mi parte fue todo Yo soy Shingo Snake Y ojalá pueda acompañarlos En la próxima transmisión De Tekken Señores Redes Redes sociales Este Bueno Mi Facebook personal Francisco Mata Rodríguez Twitter Francisco Jagane Y hasta ahí quedamos Y hasta ahí quedamos señores Bueno Ya quedó Muchas gracias señores Buenas noches Que tengan todos Descanse Me siguen viendo Entre semana Lunes Miércoles Jueves De 7 a 8 y media La próxima semana Tal vez nada más Estremeé como media hora De Tekken Cada día Porque tengo que practicar Savior para el próximo torneo Pero ahí andamos Echenle paro al señor Wama Por favor Entre jugando Unis Jugando Tekken Jugando Savior Jugando Guilty A todo le hacemos Ya nada le pegamos Pero ahí andamos Ya estamos Bueno Muchas suertes señores Y que pasen buena noche Este Aquí los saludos Shingo Snake GGs Vámonos Vámonos